No viste el update de Google, que dice que el verde hoy es el que no sirve. Estaba leyendo de que ha echado otro 10% de su fuerza de trabajo el Twitter. Cuando la compró tenían más de 7.000 empleados, hoy tienen unos 2.000 por ahí. Sí siento yo que a mí me gustaba más Twitter antes, cuando eran no sé cuántos caracteres. Hoy ya le aumentaron mucho. Con eso de que abro hilo, puta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, basura y medio. Pero yo siento que antes sí se dedicaba a la gente. En estos dos renglones, tengo que decir lo que quiero decir. Por lo menos lo pensando. Para redactarlo, no para el contenido. Y creo que al principio no había ni links. Creo que no, porque te contaba. Te contaba como los caracteres. Ah, como caracteres. Ahí salieron aquellos links cortitos. Sí, que te convertían. Pero te digo que en ese entonces sí me gustaba más Twitter, pero ahora yo Twitter no sigo utilizando. Pero sí siento que había. A mí sí me pasó eso que dijeron, que de repente. Sí, y que de repente yo empecé a ver y yo realmente no me di cuenta y no lo sentí tan drástico el cambio. En que ya no te aparece como default tu following, sino que una lista que ellos han curado. For you y no sé quién. Entonces el for you realmente me veía que estaba bien. O sea, ni me di cuenta que él no era mi following. Pero de repente un día que yo escroleaba y escroleaba y escroleaba y escroleaba y visó los tweets de Elon Musk. Ah, es que él subió su... O sea, él les dijo, mire... Y el zamparo en prioridad menos 35. Y yo, juez puta, juez puta, me comió la mierda. Yo por eso me fui a... Siempre lo tengo en las latest tweets y solo de la mara que yo sigo. Porque así yo sé que no estoy... No tengo que estar aguantándome cada la mara que paga por ver los tweets de ellos. De Elon Musk no los sigo. Entonces me aparece. Hay un montón de otra gente que dice, ¿habéis visto lo que dijo? No sé quién. Y yo te dijo, hola, no, no lo he visto. So I'm happy. Obviamente vos estás waked up about it, pero es fácil. Do not follow. Ya. Pero sí yo veo que hay mucha gente que le da la rabia por cosas de que alguien más dice. Y yo digo, ¿para qué lo leíste entonces? O sea, don't leave it. No, yo por eso en Twitter te va lo mismo. Yo leo el tweet. Ya después si lo cliqueo y veo los comentarios y las respuestas de la mara. No, ahí me encachimo. De las pendejadas que están hablando. Yo no entiendo por qué. Yo llegué a la opinión de que no voy a sudar calenturas ajenas. No voy a pelear en las peleas de nadie más. They don't need my help. And my help is not going to change anybody's mind. Así que no. No me interesa. Ahora sí, de podcasting, entonces. Hablamos. Ahí sí me quito el guante. Aparte. All right, señoras y señores. Ya estamos ready to go. Bienvenidos. ¿Quién está allá? Omar Castelo. Y 2FB. Hemos vuelto. Hoy si se ve y se escucha todo bien, dice. Súper bien. Debe a no. Solo tuve que... Lo sentimos mucho que se vea bien porque qué quieren vernos a nosotros. En alta resolución se ve. Hi-Rez. ¿Qué? ¿No es The Rock? Hi-Rez. Me han engañado. Creí que era buen caso. No hay un dildo. Pensaban que éramos camgirls los tres y que esto eran, a ver qué, ¿verdad? Los cuatro aquí. All right. Muy bien, señoras y señores. Vamos a empezar este fabuloso episodio. Empezando el episodio. ¿Qué les parece? Sí. Muy bien. Vamos a darle volumen a esto. Creo que para eso vinimos. Esto es Comikikos. Señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más de Comikikos. Este es nuestro episodio número 910, grabado el lunes 27 de febrero del 2023. Comikikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de S de Medios Artico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, rico. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy no viendo la masita de Behavior porque tenía una yeast infection. Una infección en los hongos ahí que le costó. El problema es que solo ve una cosa en forma de hongo y se le siente encima. Ah, sí. Ya, ya. ¿Se no ve? No, no, no sé. Está todo pegado. Mandó a sus amigas el día de hoy mientras ella se está reponiendo. Así que ya la van a tener a los productores ejecutivos. Así que muchísimas gracias a los productores ejecutivos de hoy. Nada más les recordamos que no sabemos cuándo le empezó la picazón a la masita de Behavior. Desde que no se dio. ¿Ah? Desde que no se dio. Ya le picaba desde... Desde 6. Así que nada más esperamos... Mira, todos los productores están ahorita haciendo citas a sus médicos. No, les traemos una pomadita para que se echen en él. Ahí está. Está muy fértil. Así que muchísimas gracias a Rubes, Treinta, Monfa, Iván de Dios, Pérez, Sabriel, Jaramillo, Giselle, Silva. Por mí ya hubiera muerto en la segunda semana y ya hubiera. Adres, Rosales, Mendoza, Benigno, Mandujano, Bernardo, Ramírez Lujano, el compadre Kiko Strider, Spinal y Simón Rodríguez Pérez. Muchísimas gracias. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicicos.com y darle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. Y si nos está viendo en YouTube pedimos que porfa le den like, le den subscribe y nos aviente dinero así a la pantalla. Hay forma de hacerlo ahí también. Menos dramática que esa. También esa es. Pero tal vez más efectiva. Sí, esa también. Llega mejor. Ahí se nos queda. Claro, así que porfa, eso nos ayuda un montón. Así que, thank you, thank you, thank you. Thank you. ¿Cómo se llamaba la chavita esa? Gina. Gina. Thank you. Y seguimos llenando nuestra cabeza basura. Sí, pero esa basura era buena. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio pegándole un vistazo al box office para ver cómo todo el mundo se hace rico menos nosotros con él. No somos ricos. A ver. Rico suave. ¡Oh! Otro tipo de rico. ¿Cómo era? Eduardo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Suave. ¿Ese cantante ecuatoriano? Rico. Ese era, ¿verdad? Ah, el de Rico suave. Suave. Era un cantante ecuatoriano, así medio rapero. ¿Cómo se llama? Bien, sí. Dale, dale, dale. Que es su única. Lo único que le pegó es... No, tenía dos. Dos. Ah, una que Marielisa o algo así. Ajá. Eso. Ahí tengo la camiseta. ¡Buen! Bueno. ¿El basura? ¿Gerardo? Deja a ver el... El basiera. Aquí me pareció un Gerardo rico suave que nos... Sí, Gerardo es. Eh, bueno, pues, las números... ¿Y solo es? No va a parar el otro que vamos a decir. Las números cinco. El gato con botas. El último deseurótico del gato con botas. Ya, ya. En semanas de estar en top cinco, ¿se está? ¿Dónde está con botas? Sí, ya lleva diez semanas. Yo estoy esperando que esa salga en streaming, man. La quiero ver. ¿Y cuánto? Yo no fuiste a decir nada. ¿Cuánto sacó? Sacó 4.1 millones el fin de semana pasado. Lleva 173 en los Estados Unidos. La número cuatro. Avatar. Camino del agua. Ya va bajando. La va bajando. Y eso, 4.8 millones este fin de semana pasado. Lleva 665 millones en los Estados Unidos en su décimo primera semana. La número tres. Jesus Revolution. ¿What? Jesús Revolución. Este es una... Ya no es que sea vampiro. ¿Dónde da vuelta Jesús? Ya no es que sea vampiro. Tiene muchas revoluciones. Ya no es que sea vampiro. Eh, no, no, no. Hoy no. Ya, ya está de vacaciones, entonces... Espérame, pero está... El Jesus... Mira, por la época en la que ha salido, me suena a que es algo católica. Eh, no sé por qué. Aquí dice que es la historia verdadera, o sea, justicia, de un despertar nacional espiritual en los setentas. Ah. Y su origen dentro de una comunidad de hippies. ¡Ajá! 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 Bueno, en todo caso, Jesús... Bueno, en todo caso, Jesús... Lo oyeron primero aquí, señor. Jesús, ves que multiplica el dinero porque hizo 15 millones. ¡Guau! ¡Eh! Más de lo que esperaban. Ellos pensaban que iban a llegar a 10 con suerte. ¡Ah! Cuando salió aquella película que era de Mel Gibson... No, va a ser 666 millones. Era Mel Gibson, ¿verdad? El que hizo de la última... Ah, la pasión. La última pasión. También fue en esta época para Semana Santa, ¿verdad? Y en los últimos años han estado sacando algún sistema espiritual para estos días porque saben que les pegan. Que les pegan, sí. Y cuesta nada hacerla. Si esa costó 10 millones, por ahí dice. O sea, ya en primer fin de semana sacó su costo y después el resto ya viene. Ya va para Jesús. La número 2. El oso cocainoso. ¡Ah! Hizo 23 millones de dólares en su primer fin de semana. Le fue bien. Eso fue primero ya. Es que la cocaína vende. ¡Guau! Especialmente la... No, lo divertido que ahorita están diciendo... ¡Ey, pegó! Entonces están viendo qué otros animales pueden drogar para... ¡No, en serio! Manatices con metanfetaminas. Ya están pensando en el cocodrilo meta. Es que no es el mismo Lilo, pues. Es una gran... No, esos los drogados eran todos los humanos que creían que hablaban. No, que creían que hablaba el cocodrilo. Como Shaggy. ¿Y cuál era el otro? Es que había un tiburón, algo y... Es que en inglés estaba el... Amphetamine alligator. Meth alligator. Bueno. Entonces, la cosa es que sí le ha ido muy bien. Imagino que no costó tanto. Tal vez consiguieron un baboso en traje de oso para cocainizarlo. Entonces, sí. No, yo creo que eso fue lo más... Lo más caro de esa película fue enseñarle al oso cómo hacer cocaina. No, y después de todo el rehab. Con la tarjeta de crédito. El rehab que lo tuvieron que hacer después. Bueno. Leí la número uno. El hombre arregniga y la avispa. Quantum manía. Hizo 31 millones. Lo cual se veía un montón. Pero la noticia es que tuvo un bajón desde la primera semana de... Aquí dice 69%, pero en algunos lados dice 72%. No, ese era el estimado que tenían el sábado temprano. Yo también lo leí. Entonces, sí. 69.9. Tan cerca que estuvieron. ¿Qué es? Es el mayor bajón. Mayor bajón de una película de superhéroes. Correcto. Deseo Marvel. Deseo Marvel. Que haya ganado más de 100 millones. Era la otra condición. Porque la... Bueno, sí. Steel, me imagino que... Sí, ajá. O la Catwoman, te apuesto que... Uf, esa ni empezó. El fantasma. Que... Pero este es el cabal. Mayor bajón. DC y Marvel también. Bueno, Marvel como todas han hecho más de 100. Me acuerdo que Black Adam fue como 62, una cosa así. Y que la madre decía, uy, puta, qué bajón. Y dale fue el segundo. Dice que los malos comentarios de la gente que la vio la primera fin de semana es lo que les... Y nosotros no le dimos malos comentarios. Yo vi Black Adam, por cierto, ya que mencionaste Black Adam. ¿Cuándo le había visto? No lo había visto. Al fin la vi con Marco. Y los dos nos quedamos con el terminado. ¿Qué pasó? No merece. No. Y a mí, y a vos, papi. Tampoco. No me gustó. Ok. Bueno. Esto también parte de las noticias, pero... Por ahí estaban gente de la industria diciendo, hablando de eso mismo, que decían de que un problema que tuvo Black Adam, Ant-Man, era que el equipo de efectos visuales lo dejaron bien reducido porque le dieron prioridad a Wakanda Forever. Entonces, que los que quedaron haciendo Ant-Man era así como un equipo más pequeño, menos tiempo, menos recursos, hicieron lo que pudieron. Entonces, tal vez por eso había tan mierda de modo. Pero es que ya la idea de modo, ya la idea de modo que estaba. El tico, el tico, si hubieran hecho bien a modo que esa película hubiera sido lo más paloma. No, hay unas partes, unas escenas que se hicieron. No, y en general... La pantalla digital de fondo bien... Cabal, dicen que en muchas ocasiones les habían dado pocos recursos para armar la escena. Entonces, eso que solo les decían, el actor va a estar por acá. Entonces, tú diseñabas el paisaje y todos los entornos en base a eso. Llegaba y, no, estás movido, está aquí. Hay que hacer un montón de cosas. Sí, ¿sabes qué? Habían partes, sobre todo cuando estaban en la superficie del mundo, del... ¿cómo se llama este? Quantum World, o Quantum... Phantom World. Microverso. Eso. Que sí se sentía como que... Como aquellos shows de tele de... Como cuando el Capitán Kirk bajaba con Spock a un planeta raro de ahí. No, para ser a cartulina. Pues sí, pero ese mismo feeling daba a vos. Lost in Space, cuando el papá, con los niños y el Capitán Smith. No, el Doctor Smith. Cuando el robot se hizo malo. Esa onda mierda. Se hizo Terminator. Destroy all humans. Y solo por una plaquita que tenía aquí. Ah, sí. O sea, el diseño... El diseño no era... No, no era como tan... ¡Ey, le va a faltar la plaquita! Pero lo divertido es que llegan a un planeta, no sé qué, donde hay robotillos miniaturas del... Igualito. Y eran un montón y eran malditos. Eran los juguetes. Era un montón. Y ese lo hipnotizan al robot grande para que sea su líder, pero lo controlan para que mate a todos los humanos. Bueno, que también el Capitán Smith. El Doctor Smith. El Doctor Smith. También al principio el... El malo. El malo en el primer episodio. De veras. Sí. Es que él fue el que saboteó y hizo no sé qué cosas. Y además, creo que durante toda la serie, él tenía su propia agenda, el Doctor Smith. Sí, pero el robot me acuerdo que lo tenía de su lado en el primer episodio. Sí, pero ¿por qué le había dado wiri-wiri? Le había puesto la misma plaquita. La plaquita maligna. La plaquita era como una SD. Un SD maligno. Decía Evil Love. Ah, live, para hacerlo vivo. Muy bien, señoras y señores. Vamos a continuar entonces rápidamente con... Noticias. 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 Chicas. All right. Espérate que dice ya nuestro amigo, el periodista del Sol de San Pedro. Hola, chicos. Se les quiere mucho. Todos tenemos miedo de que los hongos nos puedan volver zombies, pero pondré un comentario más adelante que nos quitará la duda. El número 10 le va a sorprender. Le va a sorprender. Ya ves, es clickbait. Hasta para los comentarios. La penicilina funciona, ya lo comprobado. Este mal como es periodista ya escribe en clickbait. La penicilina viene de hongos también. Pues sí. Hay que... Fuego contra fuego. Hay que combatir. Que se palen en tránsito. All right. Bueno, es una noticia muy... Muerto. Muerto. ¿De quién? No. Solo la Marvel que con Atman ya se estuvo. Se acabó. Si lees cualquier artículo. Sí. Murió el universo Marvel. Es el fin del mundo. No, pero ahí viene Blade que se va a levantar todo. Ah, también la va a matar. No, ¿cuál es la siguiente que viene? ¿Chazam? Chazam viene ya. Pero Chazam es DC. DC. De ahí... Guardiones de la Galaxia. Ah, Guardiones de la Galaxia es la que viene. Esa la va a ir bien. ¿Qué es ese? James Bond tiene la fórmula. Ahora, el problema es que siga con la misma fórmula en DC, en Guardia. Porque más de lo mismo, vas a ver, si hace las de Escuadrón Suicida que hizo él, Peacemaker, huelen a... A Guardianes. Pero también eso, ya me hemos dicho antes, de que él hizo Brightburn. O sea, por lo menos la produjo... Brightburn. ¿Te acuerdas que era un niño... Que era de terror, que era un niño Superman malo? Bueno, la oficina de copyright de los Estados Unidos ha rechazado el copyright de un cómic que el arte fue hecho por pura inteligencia artificial. Ah. Mid Journey diciendo, y el héroe le pega al malo aquí. Y entonces, y eso fue el arte que usaron para el cómic. Entonces... Como que es Liffel, nunca dibujaba manos ni pies para... De las manos y todas las mierdas. Entonces, el cómic se llamaba Zarya of the Dawn, o Zarya del Amanecer. Y el creador era Chris, o esto, Chris Cashat. Cashtanova. La onda es que Cabal lo sometió a la oficina de copyright. Y inicialmente le dieron el copyright. Pero después hubo una revisión del material. Y dijeron, no, no, que miren, el copyright, por definición, es una protección a una obra que es generada por un humano. O sea, es producto de la creatividad humana, digamos. Entonces, aquí, en este caso, no fue un humano el que hizo el arte. Sino que el humano sirvió solo como director de arte para que una máquina, como operador de una máquina, que la máquina fue la que lo hizo. El problema no es que la máquina haya utilizado de base otras creaciones, sino que el hecho que la máquina lo hiciera, no está contemplando la ley actualmente. Correcto, correcto. Entonces, le retiraron el copyright para las imágenes. Pero la historia, esa es de él, pero eso sí él escribió, ni no hay problema. Aunque ahorita ya con ChatGPT o algo así, hasta podrían escribirlo. Eso les quería comentar en la preproducción, ya que lo mencionaste, el ChatGPT. He estado yo con mis hijas conversando al respecto. ¿Con el ChatGPT? No, con mis hijas, acerca del ChatGPT. Y que el Palabra Mara es una aplicación de inteligencia artificial en la que te puedes suscribir online, y no cuesta nada, por cierto. Y la puedes usar. Es como dicen ahorita, que cada vez que ves las noticias de informática, de computación, es como, sí, tiene un momento para hablar acerca de nuestro Lord and Savior ChatGPT. Entonces, llegó, papá, papá, mira, una compañera, necesita presentar un trabajo, aunque yo la he visto a mi hija que ha estado desvelándose, haciendo esa onda. Esta compañera estaba retrasada, lo necesitaba presentar, no sabía qué escribía. Entonces, se metió en ChatGPT. No. Se inscribió, ahí lo hizo en el colegio. Le dijo a mi hija, puedo ver, puedo ver. Sí, sí. Mira, entonces, le puso las instrucciones, necesito un ensayo. En español. En español. De tantas palabras. Necesito un ensayo de tantas palabras acerca de cómo se puede contemplar el maltrato femenino en esta obra literaria que han estado leyendo. Y, en un ratito, le hizo un montón de parrafitos. Ah, pero me faltan citas. Agregar, por favor, ejemplos específicos. No, es cierto. Agregar ejemplos específicos de citas de libro. Si no le agrega, por favor, se va a hacer maligna la máquina. Se dice que hay un... Ah, el que está en Bing, que hablan con él y dice, no, que puedo matar a tu familia. Que si lo amenazas de que lo van a matar, entonces te empiezas a hacer caso de cosas que no puedes hacer. Entonces, mire, lo único que le pregunté, mira, y leíste el contenido si sí hacía sentido lo que había escrito. Mira, la primera parte del ensayo donde hizo el análisis, no lo leí. Sin embargo, las citas, si eran citas reales del libro, y si tenían sentido con lo que había pedido. Lo interesante sería ver si algún otro estudiante tiene la misma idea. ¿Qué tan parecido? ¿Qué tan idéntico va a ser? Porque puede el profesor... Espérate. Esto es igual, ¿verdad? Lo que sí hay que tener cuidado es que el chat... No ofender al chat. No, supuestamente hay una onda que es un bias hacia... Sesco. Hacia contar lo que te está contando. De tal forma... O sea, puede que se invente cosas, ¿me entiendes? Ah, ok. O sea, existe la posibilidad de que se empiecen a inventar cosas que no son basados en los hechos o la realidad. Por ejemplo, alguien le había pedido una lista... Sí, ustedes, sí. ¿Usted no lo escribo yo? Pues le habían pedido cinco cosas importantes que había hecho un telescopio. No me acuerdo si era el Hubble o algo así. Y dice que había descubierto que no sé qué... Ah, la primera foto de una de las lunas de no sé qué lado. Le había tomado el Hubble, lo cual es paja, porque ya habían estado de otro lado. Pero es bien convincing, entonces es como que... Sí, no, y que vale, ¿verdad? Eso es como lo que haces que escarba contenido de otros lados. Ya. Que en algún lado puede... Ah, está la palabra clave, telescopio. La palabra clave, luna. Descubrió. Sí. Pero hablan de este otro. Entonces ahí, júntalos. Mirá qué interesante. Dos FB. Los colegios gricos están baneando el chat GPT. Y por eso van a banear Bing también. Sí, ya se metieron ahí. ¿Se está integrado? Bueno, está difícil controlar eso, pero bueno, suerte. Otra noticia, Jonathan Hickman anunció que va a estar escribiendo una miniserie, creo que de seis... ¿Con la ayuda de chat GPT? No. Con la ayuda de chat GPT y con el arte de... No, el arte de Brian Hitch. Lo más interesante es que se atrasa. Puede que se atrasa porque Brian Hitch dibujando. Se llama Ultimate Invasion, que es la reintroducción del universo Ultimate a las historias. Entonces parece que va a girar alrededor del Maker, que es uno de los sobrevivientes del universo Ultimate, que es la contraparte maligna de Reed Richards, que algo está haciendo ahí que de repente ahí está otra vez el universo Ultimate, que se destruyó durante la guerra. No existe actualmente. Fíjate, ese me encantaría leerlo. Se ve interesante. Y es por el artista original que es bueno. Brian Hitch es bueno. Espérame. Nick Fury... Ahí es negro. Samuel L. Jackson ahí. Ah, ese es el Samuel L. Jackson en el universo. Pero después de las películas y todo, no lo rec... Él no viajó, sino que lo que hicieron fue que en la continuidad de Marvel, en el universo... Dijeron, este otro no era. Nick Fury tuvo un hijo. Ah, claro. Que se llamaba Nick Fury y era negro. Nick Fury y era negro. Que es igualito a Samuel L. Jackson. Ya, ya, ya. Y Samuel L. Jackson así. Es que, ¿verdad? ¿Y por qué se llamaba y Samuel L. Jackson? Uh, no sé. Y Nick Fury así como. Van a Ancestry.com y... Está ahí en la máquina. Hasta la máquina. Y todavía necesitas pruebas. Sorullo. Y el mejor amigo de Nick Fury, un pelón negro. No es hereditario el que te falta el ojo. Hasta eso heredó. Ya, te la falta de ojo al bicho. Nació y pum, le tuvieron el ojo. No, nació tuerto. O cuando lo sacaron, por ahí lo agarró el dojo. Con el forza, se lo puso un poquito. De la nariz y el pulgar en el ojo así. Por cierto, en la miniserie esta viene para junio. La de Ultimate Invasion. Y Jonathan Hickman que se retiró de los X-Men en medio historia. Porque supuestamente él ya estaba pensando en cerrar su saga de Caracoa. Entonces ahora, por lo menos, lo que me dice es que no fue como que amargada esa separación. Sino que fue como que... Fíjate que en su momento lo que leí dijo es que Marvel le pidió, mira, no la cerres aún. Ha sido muy popular, bien acogida. Queremos rellenar de un montón de historias. Y después te vamos a llamar para que lo vengas a hacer. Es difícil enojarse con un paycheck. No, con el paycheck no. Con el que te lo hagas. Hay que pedirle al chat GPT que escribe un short de los geicos. ¡Ah, tía, es fórmula! ¡Come on, come on! Cualquiera me hace. No, no, no. El script de nuestro programa lo tenemos ya trabajado. No, o sea, al chat GPT le podemos pedir los clips de fin de año. Explota. Fundimos el... ¡Probemos! ¡Puta! ¡Probemos! ¡Pidámosle ya los del 2022! No, es que también te hay que decidir qué clips, o sea, qué segmentos del show son chistosos. Y eso no sé qué tan bueno es. De repente va a sacar... No, pero es que no sé si él ni siquiera sabe quién es el comicico. Todos los... Creo que le puedes meter. Le puedes meter. Información. Ahí solo... La verdad que todos los clips que ponen son cuando hacemos de Kill All Humans. Bueno. Microsoft anuncia que ha firmado un contrato de 10 años. De llevar juegos de Xbox a consolas de Nintendo. Como por ejemplo, Call of Duty. Cuando salga un juego en un intervalo cercano va a salir... Esta es la misma noticia donde supuestamente Sony se había negado a aceptar ese acuerdo, una cosa así. Creo que sí, relacionado a... Es que eso estaba amarrado con la compra de no sé qué, ¿verdad? Es que esto no tiene ninguna relación. Claro. Ellos por buena gente. Sí, son buenísima onda, por eso están anunciando eso. Y entonces... Sí, por acá va. Parte de la queja era de que si Microsoft se fusiona con Activision Blizzard, van a tener un segmento importante del mercado, incluyendo varias franquicias de juego como Call of Duty, que es súper rentable. Entonces, eso le iba a dar un control demasiado grande del mercado. Entonces, parte... Esto suena como eso, que quieren aplacar un poco a los reguladores y decir, no, miren, estamos repartiendo juegos como locos. No, no, no... O sea, no van a ser... Esto no es para hacernos millonarios. Una vez se expiren los 10 años... Era más que nada por lo de la exclusividad de esos títulos en la plataforma de Xbox, ¿verdad? Entonces ellos decían, no, 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 si esto también no van a poder jugar en Sony y en todas estas otras. Pero bien. Yo no sé. Yo cada vez veo que esa es... Ahorita como están las aguas en el Congress de los Estados Unidos, yo no veo que progrese mucho esa venta. Yo creo que más bien nos van a decir, no, no se puede y no se puede. Fíjate que es más ahorita en Europa. Hay probado. Donde los reguladores europeos están... No, no, aquí no sé. O sea, son los que veo que han levantado más puyas. Ya. Ah, pero los gringos también, si no quieren... ¿Quieren ahí...? ¿Quieren...? ¿Cómo se llama? No quieren permitir que Facebook haga compras de cosas de VR, de empresas de VR, a pesar de que VR no es ni la gran cosa todavía. 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 Y también esto de Microsoft no quieren permitir fusiones de empresas muy grandotas. Bueno, hablando de Nintendo, parece que en Estudios Universal van a abrir un ride de Nintendo. ¿Cómo se llama el ride de este? Una atracción. Una atracción. Nintendo World. Es Mario Kart Ride, que es un ride de realidad virtual. O sea, que va así bastante lentecito, pero va con tus 3D... ¿Vas lentecito o con tus lentecitos? Con tus lentecitos. Lentecitos. O sea, pero dicen que este... Esa es mi intención. Este ride, no sé si es efecto de que como lo trajeron de Japón, pero las restricciones de tamaño del asiento son para menos de 40 pulgadas de cintura. O sea, yo puedo, yo puedo. Y dicen que el promedio de gringo, de cintura gringa, es 40.5 pulgadas. Entonces, mucha gente llega y dice, no qué, pues, esto es para enanos. Yo no le veo problema. Sí, cabrón. Entonces, los japoneses así como que sí, o sea. Aquí está el plan de dieta especial para que usted pueda en un mes poder regresar. Y sushi, solo sushi. Arrocito, arrocito. Arrocito. Así. Así el arrocito. ¿Qué le va a quedar el arrocito? Bueno, yo no sé, cabal, como... Yo cuando he visto así animes y de repente vean que están comiendo comida bien rica y no sé qué. Y yo así, esto, carona, ¿por qué dibujan tan rica la comida? ¡Añoran! ¡Ganas de comer! ¡Añoran! Pero si te fijas cuando ellos dibujan comida, en animes, la comida es bien real a los platos que ellos hacen, realmente. Diferencia cuando dibujan colegialas en animes. ¡Uno son hot! ¡Uno son hot! ¡Pelo verde azulito! ¡Igualito! Igualito. Yo por eso voy a ir a estudiar otra vez. Japón. ¡Chapa! ¡Ey! ¡Elec! ¡Muchas gracias! ¡Elec! 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 Sí, nos acaba de donar, Elec. Gracias por tantos programas, chicos. 4.99. Para ustedes, dice muchísimo. ¿Por qué se contuvo y no hizo 5 exactos? No sé. Por nada, nena. Porque no nos hemos ganado. Ese centavo es el que cuenta. No hemos sido lo suficientemente graciosos. Por favor. Un centavo más de risas. Necesitamos más tocino aquí. El último centavo lo va a dar al final del episodio, cuando comprobemos que realmente somos dignos. Vamos a ver, eh, mira, ha habido un montón de cosas que han creado. ¡Ey! ¿Quién es que le preguntó? A Chap G.P.T. si conozco en los cómicicos. Se lo puso, masita, piripipi. Error, error. A ver. Empezó a poner diálogos uno encima de otro. Muchas noticias conflictivas. El creador de Dilbert. Ah, ese otro. Ah, Scott Adams. Es uno de los muertos de la semana, la carrera. ¿Qué le pasó? Abrió la boca. Hizo declaraciones antirracistas. No, racistas, pero dicen que por años tirabas indirectas, comentarios, pero hoy sí se descoció. Hizo un solo, una declaración larga. No sé en qué medio. No, una, una, es una, hizo un montón de declaraciones, pero hubo una en específico que fue la que no les, por la cual tomaron la decisión de que ya no iban a tener sus tiras. No, 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 pero lo que dice, Julio, es que a través de los años ya venía diciendo cosas como que, ah, que en la ciudad interna, la ética de trabajo, o sea, en la inner city, la ética de trabajo es distinta. Esto es la mona, está diciendo que, bueno, ok, va, va. Había que atar muchos cabos, pero en esta. No, 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 sí, que era un patrón, tenía varias declaraciones. Bueno, la cuestión que hoy, eh, a través de años. Hizo en contra del movimiento de Black Lives Matter, las vidas de los negros son importantes, eh, acusándolos de que ellos no sabía que ayudarles porque eran corruptos, estaban utilizando mal el dinero, estaban promoviendo más violencia, y un montón de cosas, así. No, eh, o sea, lo que dijo era, así literalmente, la, hay, si son blancos, hay que alejarse de los... Ese fue el comentario por el cual, esa oración es la que, la que cementó su... Entonces, lo primero, un montón de periódicos comenzaron a hacer, hey, ¿saben qué? Ya no vamos a publicar las... Las Dilbert. Las Dilbert, y comenzaron a sacar los periódicos con el espacio en blanco, o sea... Sí, porque no había tiempo de meter otro... Pero también para decir, aquí está, y no lo vamos a poner ni siquiera un comercial, nada. Y lo último que el publicista... Ah, pero ¿por qué no lo pusieron en negro? El distribuidor. El distribuidor, ¿qué va a decir? Ya no vamos a distribuir la... A ver, un espacio blanco. Sí, cabal, un espacio... Donde está Berita Pante. Sí, cabal, la distribuidora de cómics, que es la que, la que... Se lo meten los dios. El que cree que turista está bajo... Tiene un contrato con la distribuidora y la distribuidora es la que lo vende a los diferentes periódicos. Ok. Entonces, la distribuidora es la que dijo, ya no vamos a trabajar con esto. O sea... O sea, ahí... Era cagón. Es que lo otro es... Lo que había pasado antes era que el periódico decía, no, a la distribuidora, no vamos a comprar Dilbert. Pero... Tengo otras cosas. Cualquier otro periódico seguía. Ajá. Pero hoy, si la distribuidora dice, ya no vamos a vender esta serie, es porque ya no vas a vender en ningún lado. Tendría que conseguir otra distribuidora. La distribuidora es que lo acepte. Que lo acepte. Por lo menos... Sí, va a pasar. O vender directamente o en su propio sitio web ahí, alojado en... En Reichstag.com. Y lástima, porque... Yo tengo años de no leerlo, pero... A mí me gustaba. Mira, esa... A mí me gustaba. Tengo un libro. Pero... Pero es... Cabal, igual. No la leo de cerrar. Es de su época, creo yo. Siento que... No, es que dependiendo... Si la agarras hoy, te vas a empilar hoy. Porque es bien timeless el humor de... El humor de la oficina. Pero pasa como Garfield, de que ahorita ya son... La puedes agarrar, leer unos dos años de tiras, y ya con eso ya tenés. Ajá, te saturas. Porque se repite, se repiten las tramas, los chistes recurrentes. Ahorita lees Garfield todos los lunes, ah, sí. La lasaña. Igual Dilbert. Ah, el jefe es un idiota, el gato es un maligno, el interno es un ingenuo, y así. Sí. Se da vuelta. O sea, es divertido, pero ya es como un par de años que le das de la tira, de cualquier punto que haces. Yo lo que tenía que eran aquellos blogs de calendario, que eran una por día, y los ibas arrancando, y que era un strip. A mí de Farsight me gustaban de esos, que eran de esos. A mí de esos también. Mejor le dan Farsight esos. Sí, sabían chivas. A mí de unos de Farsight que yo no los entendía. Ese es el punto. Bueno, la otra. Warner va a ser más Señor de los Anillos. ¿Qué onda ahí? Ah, bueno, no, fíjate que sí hay. Pero, pero, ajá, te voy a preguntar, ¿de dónde? ¿Cuál sería alguna que a vos te gustara que hicieran? Mira. No, espérate, ¿cuál te gustaría a vos que arruinaran? Bueno, es que ya habíamos dicho que un grupo, el Encore Group, que son los dueños de los derechos mundiales, así, del mundo mundial. Ahora, si ellos, cabal, son los dueños de los derechos, no tendrán el mismo problema que tuvo Rings of Power, que tenían que hacer una serie de Señor de los Anillos, pero sin realmente tomar referencia en ningún punto de ninguno de los libros, algo así. Estaba, eh, está bien restringido con el material. ¿Cuál es el material que tenían el derecho solo a Silmarillion? Los apéndices del... Los... Eran los apéndices del libro... Del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos. Los apéndices del Señor de los Anillos, pero no el Silmarillion, así era. Entonces, si estos tienen todos los derechos, si es de verdad, sería chivo el Silmarillion, pero del Silmarillion pueden sacar, porque como son miles de años que toma ese libro, pueden sacar, puta, que la balada de Beren y Lúthien, esa es una historia de Invergona. La caída de Gondolin, aunque es algo trágico. Así, diferentes puntos, pues, así que pudieran sacar cosas y serían chivas, serían buenas películas. Pero verdad que no han dicho en este momento... Warner solo ha dicho vamos a visitar otra vez Señor de los Anillos. Si ellos quisieran, podrían hacer un remake de las películas. Si quisieran, de las historias originales. No sé qué tan provechoso sería, porque esas películas todavía las ve la madre. No han pasado ni 20 años. Es como que quisieran hacer otra vez A New Hope. Mira, y el Señor de los Anillos, francamente, yo no la volvería a ver. Número uno, siento que eran demasiado largas. Número dos, ya la vi. Come on. No, pero es que vos sos persona normal, digamos, hablando de... De megafans, tal vez. De megafans talking. No digas eso mucho, porque un flechazo ha ido a hacer por la ventana. Y lo interesante es que han llamado a Peter Jackson. Yo creo que esa es una medida bien política, porque saben que los fans criticarían y rechazarían nuevas películas si Jackson no está involucrado. Así lo hicieron con Rings of Power, que no consultaron para nada. No, no lo hicieron. Y ya ves lo que le pasó a Rings of Power. Acaban de anunciar que Amazon canceló la serie. puta madre. ¿Qué? La cancelaron después de haber gastado todo el dinero del mundo. Puta, pero qué pijas. se habían cancelado. Eso salió. ¿Ahorita qué va a pasar? En las últimas 24 horas salió la noticia. Sí, puta, pero ¿te acordás cuánto costaba la temporada? Como mil millones. ¿Y habían empezado a trabajar en la segunda temporada o no? No sé. Estaban escribiendo ya, pero habían dicho que les habían recortado el presupuesto, habían hecho cambios creativos, o sea, un montón de señas negativas. Y qué lástima, porque yo quería ver cómo seguía. Esa chavita estaba bien guapa. Ojalá que esa chavita la... La elfita y la otra chavita, la hobbitcita también. La Galadriel y los hobbits esos me cayeron bien al final. ¿Cómo se llamaban? Bigfoot o Harryfoot. Harfoot. Harfoot. Tenía su encanto. Hablando de streaming, Netflix. Yes. Y que estaba... Hemos tenido varias noticias, varias semanas de noticias donde están... Que mire, vamos a aumentar el precio y vamos a introducir una... Un precio con anuncios, pero reducido. Y para la demás gente le vamos a subir el precio y le vamos a restringir las contraseñas y de repente de casi de la nada salió que van a bajar precios en mercados fuera de los Estados Unidos. Claro. ¿Una milla me lo bajaron? ¿Será que van a... ¿Una milla me lo bajaron? Sí. De 12 creo que... Pero dice que cabal en regiones de África, Sub-Sahara, Europa del Este, Asia Pacífico. ¿Será que nos van a bajar los shows que podemos ver o que nos van a reducir la biblioteca? No, ahorita solo el precio. El biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca? La biblioteca. Me llamo T-Bone, la raya discoteca. Discoteca, manteca. Incluyendo El Salvador. Incluyendo. En la lista. Ok. Nice. Pues sí, nos van a bajar. O nos van a dar baje, no sé. Yo sigo pagando Netflix. Sí, yo igual. Yo igual todos los meses. ¿Pagas como 12 algo? ¿Ah? ¿Pagas como 12 algo? No, 11 estoy pagando. No sé cuánto, pero tengo el HD, y no sé qué. Y el familiar. Ah, el familiar. Yo todos los meses tengo un mini infarto porque cae la notificación al teléfono de que pipipipi, hemos hecho un cobro y no sé qué. Me han hackeado la cuenta, no voy a llamar al banco. Ah, no, Netflix. Siempre me olvido. ¡Ey! También ya me lo bajaron a mí, no me he dado cuenta. Estoy buscando que a mí hasta me cayó un correo. Felicidades. A mí no me ha caído el correo, pero aquí estoy viendo el cargo. De 13,99 me lo bajaron a 10,99. 10,99. Yo siempre he pagado 10,99, así que no me han bajado ni miedo. A vos te van a subir. Soon you're playing less for Netflix. Right. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando que los libros de Matilda los llevan a limpiar? Ah, iban. Sí, lo van a... Al final, por la crítica... no de Matilda, de Roald Dahl. Roald Dahl. Pues sí, ustedes saben. Y de los Lumpa Lumpa. Eh... Y al final, por las críticas, él... Mejor damos la noticia. De Kuala Lumpur. Es para... Promover el turismo. Y el melocotón del rey. El melocotón... La princesa Peach Girl. James viene y se lo cambió. Al final, el distribuidor dijo, ¿saben qué? Vamos a seguir publicando la versión... Sin censurar, si así lo quieren. Pero hoy ya vino el siguiente. Los que tienen los derechos a las novelas de James Bond y Ian Fleming, las originales, las van a limpiar. Oh, no hay... ¡Puta! Van a hacer panfletos. No, no. Van a eliminar el lenguaje racista y sexista. Pero... Sexista es todo. Puta, la James Bond invita a las chicas a tomar té. Racista no sé, pero... Un cafecito, ¿verdad? Como... Se es cabal. Como Luke Cage. Y todos van a saber que cada vez que tomo el café se la pisó. Entonces dicen que... Pero expreso. Fíjate que yo cuando la leí, yo me acuerdo que... Ese es un quickie. El sensei me prestó un par de los originales y ahí había una parte que a las personas de color ocupaba el término peyorativo que comienza con N y no es negro en varias ocasiones. Entonces eso lo van a cambiar a personas. No, pero eso ya no... Eso no te cambia la historia. No cambia la historia. Pero lo otro sí creo que te podría... Porque era una característica de él. Fíjate. No, no. Fíjate. Vamos a eso. Dice que Jan Fleming logró dar autorización para limpiar Vive y Deja Morir que es la primera novela. En vida aún dijo estos cambios los autorizo yo. Entonces ahora el distribuidor en base a esa autorización y el espíritu de la misma van a limpiar los otros. Van a escribir una nueva novela. Ahora, dicen que no se va a limpiar todo. Digamos, parte del texto que hablan acerca de las mujeres no ser capaces de hacer el trabajo de un hombre o críticas a homosexualidad o expresiones como el dulce aroma de una violación se van a mantener en la novela. O sea, no la van a limpiar 100% del todo. Sino que los temas que pueden ser mucho más delicados y sensibles en este momento. Y van a tener la advertencia al principio. Mira, posible fe de rata con lo de cancelación de Rings of Power. A ver, a ver, a ver. Bueno, por lo menos este artículo del... que este es de enero. Ajá. Que dice que sí ha sido renovada y que empezó empezó a filmar en octubre de 2022. Pero fíjate, a ver. Ahí Mauricio Riquel me dice que no encuentra en ningún lado, que Julio está en un gran pajero. Fíjate que me dejé ir porque lo publicaron hoy en nuestro chat. Ah, en nuestro chat. En nuestro chat. Ay, qué obvio. Son mentiras. Cualquiera de nosotros puede poner cualquier cosa. Listo. Espérate, ahorita lo voy a... Eso no tenemos que aclarar. Así que queden, veremos, señores. Queden, veremos. Guarden estos comentarios para cuando confirmemos. Eso. Mejor quiten, bajen el presupuesto a la serie y pónganle menos ropa a la Adriel. Sí, porque es muy cara esa ropa. A ver, tengo algún otro para mientras Julio googlea. Eso no tenemos que... No. Entonces, rápido. La serie de Loki, temporada 2, la han pasado un tantito para el verano, allá para septiembre aproximadamente. No dan la fecha exacta. Más me interesa a mí esa pequeña noticia porque es seña que Disney está ya alargando las series producidas porque antes las estaba sacando bien continuamente. Hasta había un overlap. Había sobreposición cuando no había terminado una y ya estaba la otra. Porque a mí me impresiona que Bad Batch terminó la semana pasada y pasado mañana comienza Mandalorian. O sea, bien cerquita. Sí, bien cerquita. Es cierto. Pero ya, yo creo que ya es seña de que como ya dieron indicios de que van a empezar a distanciarse en contenido. Es que esas también ya habían estado en producción antes de que dijeran eso. Sí, pero nada les costaba atrasar un poquito el Mandalorian. Hubiera ardido Troya, pero... Le queman todo esto. Es cierto. Metí de pata mía, no leí bien la noticia o la fuente no era fidedigna porque aquí estoy leyendo. No hay nada acerca de cancelación. Si la fuente era el chat geek o cómo va a ser fidedigna. No, my gosh. A chat GPT se lo pregunto. Y la otra déjame ver rápido. Ah, la otra. Hemos discutido que quieren hacer deep fakes de Luke, Han y Leia para nuevas cosas. Y eso es cierto. ¿Qué onda? Aquí lo estoy... Ese sí lo estoy viendo en CBR News. Es un rumor que ha salido... O sea, ellos están reconociendo que hay un rumor existente que Disney quiere producir contenido para streaming. ¿Aventuras de los personajes originales en más jóvenes? Pregunta. ¿Tiene que haber dado su aval para eso el estate de la... de la Carrie Fisher? Sí. Ya debería. Para Rogue One supuestamente sí lo dio. Sí lo dio. Y los otros dos aún están vivos entonces lo pueden negociar. Y pueden pedir todo el dinero del mundo. One million. One million. James Earl Jones ya dio la voz. Ah, es cierto. Ya la firmó. Ya dijo. Bueno, no que era mentira eso. Sí es cierto. No, no, no. La verdad es que sí. Firmó que podían ser de su voz. Nice. Entonces él parte de la cuerda y ya no puede hablar más. Oiga, mira. Entonces todos los otros artistas que salían en los juegos y todo eso. Puta, sí, el que... El que hacía la voz en todos los juegos y todas las series. Por supuesto. ¿Será? ¿Será que no viene... no vendrá después de esto una demanda del Actors... Screen Actors Guild diciendo, no, es que si siguen con esto nunca van a hacer un casting nuevo de otro... Ajá. Podría ponerle... Siempre necesitan a un artista porque solo le van a cambiar la carita, ¿verdad? Pero ya no vas a saber quién es, o sea, cómo te vas a dar a conocer para después tener más papeles. Ajá. David Pross ¿Por qué metió las patas con la te... Sí, esa es la que... Bueno, pues sí. No, pero ese... Según la noticia, él hizo un comentario y le pegó porque todavía no había... ni existía el spoiler. Ah, que era el papá de Luke, de Darth Vader. Sí, el papá de Luke. Y él le tiró así un telegazo y puta... Y George Lucas comanda. Y supuestamente el rumor dice que en la celebración de Star Wars que viene me imagino en mayo es que se va a hacer el anuncio formal. Pues ya no sé si... Mira, es que lo... No sé, pero yo... Y yo sé que voy en contra de todos los comentarios de todo lo que han dicho, pero yo identifiqué más a Luke Skywalker de... El final de la segunda temporada de Mandalorian. Ajá. Que él supuestamente ya ha mejorado de Boba Fett. El que se veía CG. Ajá. Ok. Porque en el de Boba Fett yo lo vi y me quedé... O sea, yo vi esa idea. Ah, hicieron un CG de Luke. Pero en el siguiente yo... ¿Es actor o es Luke? ¿Es actor? Porque no es como que vos lo vienes y decías, ah, puta, sí, marrán. No me costó identificar. A mí también. Fue al revés, así, entre más natural se veía... Lo hicieron muy peludo. Entonces el pelo me le cambió todo. Entonces, y el de la Leia, no, fue muy bonito, pero ya pasó, ya hay más... Es que ese no fue The Fake, ¿verdad? No, ese fue un full modelo CG. Un modelo CG. Ahí hubiera hecho como un tiburón, que entre menos se ve, más... queda mejor la imagen. Igual el comentario que hicieron los de Corredor Crew con el CG de Moff Tarkin, que decía, el modelo está... Nunca hemos visto un modelo más paloma que ese. Se empieza a mover y las cabra. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, señoras y señores, vamos a apretar record. ¿Para qué? Para empezar la sección ganadora de premios. La sección cuchi cuchi, que es, en esta ocasión, es el... Así es, en esta ocasión, ya vi, ya vi, adiviné con la primera foto que vas a hablar acerca de historias que tienen que ver con enfermedades. Eh, no. Zombies. Es de zombies, pero que no son zombies. Ah, zombies que no son zombies. Bueno, entonces denos la definición de la enciclopedia Salvat, que es un zombie. Vamos a ver. Diez ejemplos. Zombies, en teoría, son muertos vivientes. Oh. Pero estos son... Drácula, eh... No. Está ahí en between. No está ni muerto. Él es no muerto, pero no cae dentro del zombie. Frankenstein, el most, perdón, el most. Él sí. ¿Es en serio un zombie? Es en serio un zombie, sí. Un zombie reconstruido, así medio, hecho así. Pero es que ese fue, no, porque ese fue vuelto a la vida. Fue reanimado. No, pues sí, un zombie reanimado, ya sea por alguien, por un sacerdote vudú, o por... Necromancer, puede ser. Necromancer o lo que sea, pero sí es... Entonces, entonces... ¿Un cadáver? ¿Un robocop? También, tecnológico. No, pero es que no... Él lo reconstruyeron como al hombre nuclear. Y él estaba vivo. Nunca murió, tenés razón. Nunca murió. Nunca murió. No, si en los paramédicos no dijeron, tiempo de muerte, tanto. Es lo último que ves. Pero lo tenía congeladito y lo reanimaron. Pero murió, murió, murió. Un shockerácter. Todas las historias de esa gente que... ¡Piii! Que vi el túnel y la luz blanca y todo. Todos los zombies. Por esta época de Cuaresma hay uno bien famoso. Pero según tengo entendido, pero hay una situación con los zombies que el proceso de descomposición continúa. Sí. Ese sí. Entonces, eso es algo que no tiene ni el robot cómico. Las películas quedan sobre... Reanimados. Qué largo estudio. Sí, la muerte de los noches vivientes. La muerte de los noches vivientes. Esa fue mi graduación. En esas, el zombie, cuando atacaba a los vivos, les creía con... Y era el zombie. Comenzaba siempre con uno y los contagiaba. Pero lo que no me acuerdo es que... Querían el cerebro, ¿no? Mira. O solo... Es que no estoy así súper al día con todo el Lord de zombies, pero creo que en la primera... ¿Cómo era la onda? Esa... El origen dicen que pasó un cometa o algo, una radiación del espacio. O un meteorito pasó ahí. Que revivió... Muertos. Muertos. Que salieron de sus tumbas. Salieron de sus tumbas y mataban gente. No necesariamente contagiaban gente. Ya. Ni les comían el cerebro. Después... Después... Después, en una de las continuaciones, si ya metieron eso de que si te muerde uno, te infecta. Ya. Ya. Pero creo que fue posterior. Esa podría ser buena carneta para un show. Ah, los zombies. Para Halloween. Un estudio de zombies. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues sí. Entonces, estos son cosas así, apocalipsis y hordas de mar así como insensible, pero no son muertos viviendo, sino que tienen alguna otra cosa. Por ejemplo, el número uno, los Rage, no sé qué, de 28 días después. Yo busqué esa película. Que estos son infectados. Entonces, no están muertos, sino que son infectados que les agarran... Les agarran... La rabia. Le agarran la rubia. La rabia. Es que si me agarran la rubia. Esta no es la que... La ponesía tilinte, la rubia. Si le agarran la rubia, se tranquiliza. Esa es 28 días de oscuridad o de noche. Esta es en Londres. En Londres, sí. La primera es en Londres. Y es una infección, es una super rabia. Los bloquea. Ya. Y es bloquea, bloquea violenta. Qué vale, qué vale. Entonces, ahí fue que empezaron los, entre comillas, zombies rápidos. Porque estos sí salían corriendo. Mientras que los otros anteriores eran como... Aquí voy. O los altitos. Los zombies chinos. Los zombies chinos. Que fue producto de un... De unos... De un activista de liberación de animales que liberaron unos chimpancés que habían sido infectados por un virus experimental en Cambridge. Lo primero que hicieron fue aventarle ese a alguien y lo infectaron. Número dos. El cómic Crossed. ¿Crossed? Crossed. 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 Este fue creado por Garth Ennis y dibujado por Jason Burroughs. Trata de una infección también que genera esta... Una línea de pus o de ronchas así en forma de cruz en la cara de los humanos que son infectados y también los hace súper violentos y todo aunque retienen parte de su... Retienen su inteligencia de herramientas. Pueden todavía comunicarse. Pero los hace hiper violentos. Toda esta serie es extra violencia. ves cómo matan a la gente. No les va bien a los portavoz. ¿Y se contagiaban así? ¿Mordían a alguien y lo pasaban? Creo que sí es por fluidos. Entonces ahí claro, como le... No solo matan, consumen, sino que violan y todo lo demás. Entonces hay diferentes puntos de infección ahí. ¡Wow! Esto es lo que sea de esta serie. Ay, la que voy que yo te iba a ayudar. Por cierto, mira, ve lo que dice Omar Sandoval para buscarlo en el correo. Berto Romero tiene un monólogo de zombies. ¿Ok? No, no, arriba. Ah, arriba. Ah, sí, un correo que nos han mandado. Hola, no sé qué le dices. Bueno, el número 3. La Zona Espiral. Que es una caricatura que creo que aquí le ponían la zona fantasma. Creo. Creo, no me acuerdo. esta fue los noventas dejé de ver caricaturas. Por falta de tiempo, no por ganas. Entonces, esta es una serie donde un científico loco, un científico maligno que se llamaba James Bent, que se hacía llamar Overlord, soltó estas cosas que se llaman los generadores de zone, la zona, generadores de zona. Entonces, dentro de la zona libraban unas esporas que hacían que la gente así como que perdían la conciencia, los hacían sumisos, les salían manchas por toda la cara y los podían controlar. Entonces, les ordenaban, miren, ataquen esto y actuaban como zombies. Entonces, venían los buenos, tenían que meterse con unos trajes especiales para no infectarse, destruían los generadores y entonces ya libraban a la gente. O sea, eran recuperables. Se podían recuperar, excepto los meros, meros malos que eran inmunes, pero sí seguían por su propia voluntad al Overlord. Me llegaban los vehículos de esta serie, chico. El número cuatro, los Reavers de Firefly. Estos son un grupo de gente que hasta la película se revela el origen que era un virus que habían enviado, creo que a propósito, a una colonia de humanos y que la había transformado en estos... No me acuerdo de eso. Yo vi la película y la serie. Pero en la serie creo que era puta, Reavers, cuidado. Entonces, te llevaban sus naves y ¡ah! Matar, ¿verdad? O sea, que actuaban así casi como zombies, pero podían manejar naves todavía. O sea, retenían esa... Esa habilidad. Por lo menos esa conciencia, por lo menos. Entonces, hasta el final, al final que acaban te dicen, no, es que estos no son una tribu violenta, sino que es mar infectada que los hicimos violentos. Así como todo esto. Sí. De ahí no sé. Just Weren't. Ah, Just Weren't. Sí. Por todo lo que hay que dices, lamentablemente ya no vamos a ver más contenido de esto. Ya es un zombi, el muerto viviente. De ahí, bueno, la número cinco, Wormwood, el cadáver caballero, el Gentleman Corpse. Este es un cómic escrito y dibujado por Ben Templesmith, el mismo de Feld y de Thirty Days of Night, ¿no? Este es, el protagonista es un un gusano psíquico, tipo Mr. Mind. Eso es... Shazam. Pero este gusano se mete en el cerebro de un cadáver y lo reanima y lo anda así como que es títere. Entonces realmente lo que está moviendo es un cadáver. Ratatouille. Pero es... Ah, lo está ratatouilleando. Rekekuni. Rekekuni. no me acuerdo. Y Weekend at Bernice quedaría aquí también. estaba muerto. Estaba muerto. Está bien muerto. Entonces, sí, así se comunica y todo, y la mara interactúa con él, talón, y tiene ese cadáver que es su cadáver favorito porque es donde lo reconoce, la mara. Entonces, él actúa así como un Constantine que arregla problemas sobrenaturales, pero, claro, es un gusano controlando un cadáver. El número 6, Star Trek Lower Decks. En el episodio Second Contact o Segundo Contacto, se ven la nave, ¿cómo se llama? El Cerritos. Se ve infectada por una una enfermedad alienígena que es llevada a la a la nave desde la desde un planeta alienígena por un tripulante que lo te lo teletransportan después de que había sido mordido por algo. Entonces, ¿qué va? Y no lo curó la transportación. Al parecer, ¿no? Ya, en teoría hace un análisis bioquímico no sé qué y no transporta enfermedades. Al parecer, no. Se le quitaron el filtro. Tal vez eso fue en la futura generación. O fue uno de los de Lower Decks que lo transportó y esto como se me da la caga. mierda, no importa, quítale el filtro. Entonces, dice que la piel se le hace pálida entre morada y gris. Le salen todas venas así, todas venosas y se hacen muy agresivos y también vomitan vómitos negros por todos lados. Pero no son zombies. No, porque se pueden curar. Pues están enfermitos. Número siete, el capitán planeta y los planeteers en el episodio Mind Pollution o contaminación mental hay uno de los malos del capitán planeta que es uno que parece rata. No creo cómo se llama. Scum se llama. Entonces, este se ha inventado una droga que se llama Bliss que los hace como zombies. O sea, pero en vez de decir cerebro, brain, así están droga, denme droga. Entonces, cabalen, este episodio es como el episodio del especial antidroga del capitán planeta infectan a la rusa, ¿cómo se llama? Al inca que anda también así toda drogada y al final consiguen invocar al capitán planeta y le ayuda a limpiar así a todos los infectados o todos los adictos mejor dicho. Y creo que en esta se muere uno de los de los adictos. Ah, no de los del capitán planeta. No, 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 eso no. Ahí no me crean a mí, no me crean. La número ocho, la plaga del odio en Transformers. Que este, cabal, es un virus que dicen de que por un tiempo hace millones y millones de años que casi infecta todo el universo, pero viene uno de los primes, uno de los antecesores de Optimus Prime y usa su conocimiento para detener la infección, pero las esporas no puede matarlas todas, entonces las manda al sol. A infectar a los Gundam. Entonces, por este tiempo, Optimus Prime, esto fue después de la película que ya había muerto Optimus Prime, entonces al cadáver lo mandan al sol también, donde se infecta con con el, con las esporas. Entonces, vienen unos científicos que tenían un odio ahí contra los Transformers y dicen, ah, mire, mira, ¿qué le damos el cuerpo de Optimus de ahí, todo infectado? Entonces, Cavall empieza a infectar a todos los Transformers, pero también infecta a ser vivos, o sea, que se pasa de robot a humano a otros seres. Es que las esporas sobrevieron porque las mandaron de noche. Sí, no se quemaron. Ya no, ya no se puede hacer como... No, no se quemaron el sol sobrevive ahí. Sí, el sol no es ni miedo, no se quemaron. Número 9, muy apropiadamente, el plan 9 del espacio exterior. Plan 9, el plan 9, no hablamos del 1 al 8, eso no sirve. El plan 9 es... Este es el vergo. Este es el vergo. Este es el vergo de Uranus. Bueno, la trama de la serie, de la película esta es que vienen unos alienígenas y quieren, están monitoreando la humanidad, entonces quieren prevenir la humanidad de que construyan armas que pueden destruir el mundo, un doomsday weapons. Entonces, para llevar la atención o para detenerlos, hacen un plan donde empiezan a revivir cuerpos de gente que ha muerto recientemente, o sea que con tecnología reaniman cadáveres que empiezan a atacar a toda la mano. Entonces, el razonamiento es de que... Es de las naves que eran copas de... Sí. Y que pasa de día a noche así dentro de la misma escena. Entonces, dice que el razonamiento es de que o los zombies distraen a todos y matan a todos para que no... Para que no hagan hacer los armas. O con eso voy a llamar suficientemente la atención para que les hagan caso a los aliens y les digan miren a ver. Algo así. Vela Lugosi, papá. Lugosi, en su último papel. Deberíamos de hacer un cine foro de una película. Yo nunca la he visto. Ay, no sé si quiero ver. Y ahí se nos adelantó Pencil Drummer. El número 10, Los Pitufos Morados. Ahí está. Mira, originalmente cuando se publicó esto en Bélgica por Peyo esta se llamaba Los Pitufos Negros. Pero cuando se republicó en otros lados en los Estados Unidos le pusieron los morados por evitar un poquito la connotación. Para que no le hicieran lo mismo de James Bond. Ah, cabal. Entonces, en esta cabal vienen los pitufos los muerde una mosca que se llama la Knackfly. No sé cómo lo hicieron en español. Pero cuando los mordía se hacían color morado oscuro y solo saltaban y se hacían violentos. Como chinos. Como zombies chinos. Sí, casi. Y su único vocabulario era nap, nap, nap. Entonces, empezaron a infectar a todos los demás pitufos y infectaron a todos. Hasta el papá pitufo se curaron por Porque era temporal. No, puro accidente. O sea, papá pitufo había hecho una cura lo infectan pero la cura cae en un fuego y ese fuego libera la medicina por todos lados y los cura. Ahí solo quiero dar el comentario adicional que esta historia salió en 1959 diez años antes de Night of the Living Dead que es cuando introducen la onda esa de que los zombies muerden para infectarse. O sea, que la Mara le da crédito a esto como que la primera historia de zombies. Gracias Tico Man por el 10 en 10 y le damos esto para la cabeza. Y comentario tonto al final aquí cuando trajeron al país a El Salvador los pitufos antes de la serie trajeron la figura de acción los muñequitos y los trajeron en lo que aquí se llamaba una feria internacional que traían como productos nuevos novedosos para ver si alguien se animaba a importarlos y establecer la relación comercial entonces y aparte de exhibirlos vendían muestras un montón de muestras según mis amigos hicieron un boom increíbles compró un montón compró como 10 entonces y jugamos con ellos mirá y que son estos yo extrañadísimo nunca los había visto mirá estos son los pellos los pellos porque en el lugar donde en el bazar porque era como un bazar donde lo veía no había nada que dijera ni smorfs ni pitufos simplemente estaban los juguetillos y él viendo los juguetillos y les vio revisándolos en el pie en la parte de abajo decía pello por el creador por el creador entonces y él me dijo estos son los pellos y este es el pello inteligente este es el pello santa claus el pello santa claus o sea ese inventó ese inventó ahí nació la marcasada este es el pello carpintero ya veo quien era el amigo un amigo un amigo no no a mi no me compraban nada este era el el vecinito que le compraban de todo y y ya cuando apareció la serie como un año después chisbelos pello no pero no se llaman pello ay como que si le preguntaron aquí están en el chat de los chicos si le preguntaron a chat GPT sabes quienes son los comicicos eso es lo que respondió si los comicicos son un grupo de youtubers y podcasters que se dedican a hablar sobre cómics películas y series de televisión relacionadas con la cultura pop y el universo geek wow el grupo está compuesto por un equipo de amigos de Argentina what ya ves que se inventa cosas que comenzaron en 2014 what compartiendo su amor por los cómics y ahora tiene una comunidad de seguidores en todo el mundo todo el mundo si si eso es cierto sus videos de podcast están llenos de humor yo creo que nos vio físicamente y dijeron estos son argentinos información y análisis de las últimas novedades de la cultura pop o sea que en 80% ya ven no confíen en la aplicación sus hijos están haciendo tareas con chat GPT se los van a coger tengan cuidado revisen bien muy bien vamos a continuar no porque el profesor lo mete califíqueme este chat GPT 100% 100% se los da el chat GPT es que la gente quiere vamos a continuar este fabuloso episodio con el cómics de idos esta semana en fin me acuerdo de este cómic porque era el que quería comentar la semana pasada y ya y no traje las cuáles vamos a ver pero rápido es la serie de batman versus robin el que decías que era ligado al evento de lazarus plan este es el el que le da inicio al planeta al evento que está ahorita mini evento que tienen en DC planeta de lazarus y en los tenis de los old stars que lleva el robin si mira vivo alfred por ese motivo es que lo comencé a leer yo pensé porque dije al fin regresan a alfred a la vida acuérdense mara alfred está muerto desde que el evento la historia queda con bain que quiere matar a batman y se toma ciudad gótica a diferencia de todas las demás historias de bain donde no quiere matar todos los otros malos la diferencia es que bain sale como mastermind y esa es la que estábamos hablando para el 14 de febrero que que contrata a la holly le mete evita que batman y la gatúbela se casen para crearle a batman problemas morales de ánimos de males morales que cae en gran depresión y como parte la historia muere alfred entonces dije hey esta es cuando lo van a regresar a la vida entonces en parte por eso me puse a leerla no mara no lo regresan a la vida está escrita por mark wade esta miniserie no ha terminado la siguen publicando pero creo yo que ya con el evento va a terminar los primeros cuatro es la introducción prácticamente al evento a partir del final del cuarto comienza ahí el evento dale camino la idea esta es solo para en las primeras páginas tocan la el timbre de la mansión de los Wayne como ya no tiene quien le abra la puerta Bruce va a abrir y en medio de la gran tormenta eléctrica sorpresa es Alfred y entonces y un zombie entonces Bruce no confía que sea el original y lo comienza a hacer todas las pruebas a ver si no es un clon si no es si no es Clayface le comienza a hacer preguntas que solo Alfred pueda saber entonces y todo si le cambió los pañales sabe todo va cumpliendo todo entonces al primer número yo pensé al fin lo trajeron pero no explican la onda es que por el título del cómic que es contra Damián en esta Damián por algún motivo quiere matar a Batman yo pensé que iba a ser solo un enfrentamiento ey quien es mejor Damián quiere demostrarle algo no lo quiere matar y en este caso aquí te comienzan a dar pistas que hay magia de por medio porque el que está abajo es el Harry Potter de DC como se llama Hunter Team Hunter y el de arriba es el el joven que controla el espíritu este de King Thunder gracias entonces si te das cuenta los dos son con poderes mágicos entonces invaden la Baticueva Batman los logra superar le cuesta un montón cambia acá solo el cómic lo que tiene esa imagen la puse porque le dan vida al dinosaurio que está en la Baticueva para atacar a zombie para atacar a Batman entonces el arte bueno la acción es divertida te entretiene un montón aunque ya la historia cuando pones a Batman contra magia la considero fuera del ámbito de lo que es normalmente Batman demasiado super heroico cambia entonces él al final del cómic del primero va a buscar ayuda de uno de los miembros de la Liga de la Justicia experta en magia que es Satana y la encuentra ahorcada prácticamente como que se hubiera suicidado pero no pero es un efecto mágico lo que sucede que ha sido capturada y hay alguien que está capturando a todos los miembros del universo DC metohumanos que tienen magia y les está robando la magia y la magia la está concentrando en un solo lugar que es en una isla y es la isla que llaman la isla Lazarus y aquí es cuando comienza un poquito la continuidad del concepto de los pozos Lazarus en el universo de DC que eran los que ocupaban razas ghoul para revivir a los el mantenerse vivo eterno revivía a ciertas personas que le interesaban en algún momento se secaron todos en teoría ya no habían pero hoy te dicen que en esta isla es el origen de todos esos pozos y que ahí hay un mega pozo el pozo papá mega pozo ah es trigun entonces no este es nesu ah nesu nesa nesa es un antiguo místico chino si no me equivoco porque ha salido en la serie del monkey king que en anteriores y con el tiempo adquirió poderes que tipo demonio y se enfrentó contra batman superman en 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 una serie de ellos esa es una linterna de linterna verde esa es una pero es la de alan scott la que es en base magia es una lanza de esa no es de aquaman no esa es la de star girl está el casco de doctor fate hay un montón de artículos mágicos entonces este es el mastermind que está detrás de esto ah por cierto él fue derrotado y capturado y metido en no sé qué cuestión mágica por batman y superman actuando juntos hace varios años ahora lo han liberado y quien lo ha liberado es la señora que está a la par que es una de las hijas de razzar gulbert a decir bebé es la mamá esta es la mamá de razzar gulbert la nana de tarzan es la nana está bien joven puta pues si con el lazarus ah bueno si vea es una bebé es doña lazara esta la zara ella es la que es la zara no la señora el gul espérate como se quiero buscar el nombre de ella la hizo en la zarita también no no la encuentro bueno es la abuela de de damián no la bisabuela la bisabuela entonces ella es la que tuvo la idea la idea de utilizar a damián y quien aquí te explican está siendo controlado por nesa por eso es la idea de matar a batman y por eso tiene como ayudante a todos estos personajes de poderes mágicos el viejo truco el control mental así es entonces llega el momento que batman llega a la isla se tiene que enfrentar y se viste batmancito y se viste batmancito y vía guillindo en la fiamada del papá no no se ve muy bien no dale y llega el momento al final cuando cuando el nesa piensa ocupar todo el poder mágico toda la magia que se ha robado se la ha metido al casco de nabú ok entonces en el momento que él se le va a poner el casco llega batman justo a tiempo y él mete la cabellita y sin avisar que va a armar lo van a cancelar ya al casco no a nesa entonces ves un batman con poderes mágicos que tiene hoy si la capacidad de enfrentarse al nesa esa parte del twist ese del final del número 4 fue interesante pero lo demás es en la miniserie lazarus plan o todavía pelean en esta en esta pelea ok no se si hay uno más déjame ver ahí déjalo ahí es donde comienza después de esa pelea que derrota a a nesa hay un problema batman queda super mal herido de esa pelea lo tienen que echar agüita de lazarus para revivirlo eso trae sus consecuencias pero llega el hijo adoptivo de nesa en el último momento porque es que se llama lo que nes no lo tengo ya lo voy a encontrar llega el hijo adoptivo que es otro demonio necesito para el que quiere vengarse de nesa y lo viene del espacio exterior o no viene de otra dimensión para matar a nesa entonces aquí se te das cuenta que nesa lo que ha estado recopilando todos estos poderes mágicos no para apoderarse el mundo sino que se quiere proteger del hijo que viene a matarlo entonces el problema es que batman no lo deja tomar todo el poder entonces cuando llega el hijo lo primero que voy a hacer voy a hacer explotar todo este volcán lleno de juguito de lazarus pit y crea esa mega explosión que se ve ahí entonces riega todo el lazarus todo el juguito lazarus se expande como una neblina climáticamente inestable arroz del mundo y comienza a crear tormentas mágicas y ahí es donde comienza la historia de lazarus planet ok imagino que revive un montón de muertos fíjate que no no revive muertos pero no sé que tenía que ver con el episodio de ahora no quieren revivir a muertos a la fuerza ya me di cuenta el hijo se llama fire king wall algo así como el toro rey de fuego ok es quien es la de verde ahí poison ivy no poison ivy entonces ya el lazarus planet comienza con que la magia no ha revivido a nadie o la magia casi a nadie que hasta le recuerdo pero está afectando la los poderes mágicos de la gen de los personajes y los que tienen poder basados en ciencia los está distorsionando entonces digamos superman ya no es tan fuerte de repente damián muestra poderes metahumanos que nunca ha tenido la poison ivy comienza a trabajar con el something y sus poderes conectados con el verde el reino de lo verde se ven amplificados siempre escrito siempre por mark wade siempre por mark wade y en esta historia es ya comienza el evento de las azules planet como ellos los héroes se reparten el rol del mundo para tratar de detener lo que está sucediendo controlar todos estos fenómenos entonces unos se tienen que ir a la torre del destino otros tienen que ir a capturar a nessa que huyó entonces ahí se dividen y comienzan una serie ahí ves a mark wade con sus ideas raras digamos en una de las historias manda junto a cyborg con el birbiro la versión nueva entonces dos personajes que son bien similares cibernéticos y en algún momento debido a los efectos que hay se ven unidos entonces una combinación de ambos blue cyborg como un blue cyborg dale está la poison ivy que va a estar trabajando con el con la cosa del pantano con la cosa del pantano el arte está muy bueno fíjate parece que como que fuera solo lápices sin sin tinta a la a esta talía la sabe dibujar también la talía mira buen está sobándole el hombro a batman dale bueno pues si de ahí salió damián y en este ya damián liberado es el que se vuelve líder de esos grupos porque no está full la liga de la justicia y batman batman está recuperándose pero pequeño spoiler al final del primero lazarus planet nessa cuando están derrotando a nessa nessa tiene que abandonar su life force su esencia porque el cuerpo está sumamente dañado y se le mete a batman entonces ¿por dónde? no no se puede publicar digamos que le agarra como que es como que es kermit como que él es jim henson y lo agarra como que es kermit dale más creo que hay una una imagen más ahí están cuando este este es el este es de los secuaces del fire king bull para que veas que los héroes les está costando completar los objetivos de cada uno de los equipos porque ya están apareciendo estas criaturas mágicas monstruosas no sé si hay algo más y ahí es cuando ah esta es la pelea justo antes cuando batman se ve poseso hasta ahí dejémoslo porque lo demás serían spoilers el el evento ahorita está en desarrollo hay algunos cómics que se ven interesantes pero todos son desperdigados cada quien haciendo algo y al final realmente creo que puedes leer el alfa que es este irte al al último el omega y más o menos tenés idea de lo que ha pasado y Alfred perdón Alfred Alfred en el cuarto desaparece porque era una magic construct una construcción mágica desaparece en el cuarto cuando entró y al fin pero tiene se hubiera quedado en la sala ahí está en la cocina un pequeño momento bien emotivo porque cuando se está desvaneciendo no sé si la satana o quien le dice mira para hacer esta construcción tuvieron que tomar una pequeña porción del alma de Alfred para que quedara bien y se pudiera identificar contigo entonces si se pone bien triste el Bruce porque lo está perdiendo nuevamente y desaparece ahora bueno señoras y señores hemos llegado al momento que ustedes han estado esperando si es el momento de carne carnita carnita para ti y en esta ocasión la carnita es ni más ni menos que The Last of Us la serie de HBO yo nunca jugué el juego lo comencé ok me acuerdo la cherita la niña que acompaña a la Grogu de esta serie la Baby Yoda la Baby Yoda de esta serie en la en la en el juego la voz la voz era la que era o era la apariencia la que se parecía a la es otro juego es otro juego no pero si no me acuerdo Green no no pero pero lo que pasa es que cuando salió The Last of Us que la gente vio el diseño de la niña dijeron uy la era el page pero después salieron diciendo no no es ella porque ella iba a salir sí que ella era la modelo de otro juego no me acuerdo como se llama ah ok entonces yo estaba confundido pero sí pero sí yo creo que ellos lo hicieron con esa idea pero al final no tenían los derechos ya 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 sí y la actriz esta que se ha hecho un papel buenísimo pero sí la carita es como como un poco rara la frente es como algo de la frente y los ojos yo le veo los ojos como que bien cerca o o muy 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 a lo es que parece esos filters donde tienes la cara normal pero la o sea la cabeza normal pero la cara la han hecho como que le hicieron un 10% ajá y que les quedó más chiquita la cara sí sí pero ajá es que tiene esa cuadri pero no sé pero sí se ha hecho un papelazo buenísimo al principio yo la sentía te digo no me acuerdo de la que la personalidad de ella haya sido en el juego pero lo jugué muy poco ya hace mucho tiempo pero sí me pareció que en el que en esta serie al principio la personalidad de ella es demasiado demasiado cerosilla demasiado demasiado en contra de solo para para la gente que tal vez no lo ha visto solo se pueden dar el spoiler el en general de que trata pues ok yo no sé si esto tiene que ver o no con la película en sí si sigue la trama del juego ahí está Elliot Page ahora Elliot Page Beyond Two Souls ajá Beyond Two Souls ok bueno la 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 trama así en términos rápidos es una infección de hongo es una infección de un hongo un hongo solo un por cierto solo vamos a discutir los primeros cinco episodios solamente los primeros cinco aunque ya se publicó hasta el séptimo sí y vamos a hacer la segunda mitad así que tengan cuidado porque son van a ser diez no sé si ocho o diez creo que nueve ah nueve bueno entonces cuando termine hacemos nuestro nuestro video de los últimos episodios para dar rápido entonces así mira comienza una y así comienza el juego también el primer episodio es calcado del juego ah ok bien familiar con un par de cositas extras te presentan a Joel papá soltero papá soltero o viudo porque viudo la hija que es sumamente alegre independiente que va a high school y el hermano que es el que está manejando ahí con el cigarro y para variar todos bien contentos y felices sabes que viene algo malo te presentan eso ellos están viviendo acá texas texas algo en houston ajá no sé si en houston pero si sabes que es texas en una ciudad Joel cumpleaños la hija le sin que se dé cuenta le quita un reloj que él tiene guardado creo que era regalo de la esposa que falleció pero que está arruinado entonces ella se lo va a llevar a reparar se va sin permiso al centro de la ciudad a una reparación de relojes se lo están reparando y mientras está haciendo eso sale la que sería la esposa del reparador es un negocio chiquito y le dice no no señorita para afuera para afuera para afuera cierra el negocio a todo esto te das cuenta que algo está pasando en las noticias están hablando de que está pasando esto que hay militares que no sé qué te das cuenta que algo está pasando pero como que es en otro lado y lo de las ambulancias bueno poco a poco comienzan a aparecer bastante pero aquí la esposa le dice al reparador de relojes mira ya inició le da una frasecita así bien sospechosa como que ella sabe algo y vos le ves como que son extranjeros no son angloamericanos y eso se amarra con el segundo episodio después pero en este caso como que se dice de donde viene la infección entonces ese mismo día el Joel llega tarde te habían presentado los vecinos que tienen viven con la mamá del señor que ella es una señora en estado catatónico que está en silla de ruedas y que la hija el Joel pasa lo visita por las tardes pasa ratos esa parte de las cosas que yo no me recuerdo del juego que creo que eso es adicional entonces estando ahí este es nuestro primer nuestro primer vistazo como gente de que viendo este show por primera vez esta es la primera vez que vemos un infectado un infectado así es aunque te voy a hacer que a mí me gustó la primera escena las primeras dos escenas cuando estaba borrosa todavía y solo se ve la boquita no, no, no antes, mucho antes cuando comienza la serie que están entrevistando a dos tipos y que cabrón sino a mí que las invasiones de virus no me afligen los hongos me afligen porque ahí porque miren esta infección mira cómo me puso el de bordo la uña destruida y el calzonillo que él dice contra un hongos no tenemos vacuna o sea siempre y sencillamente perdemos y ahí cuando llegan a la van a traer a la científica que la llevan a identificar el primer cuerpo y que ella dice ah pero esa es la segunda esa es la segunda esa es la segunda ah pues iba ya llegamos bueno entonces esta es la primera vez que la viejita que esta catatónica que no habla que no se quede de repente se levanta hacia ruedas de la boca le están saliendo algo que parecen mini tentáculos pero no no tienen movimiento así pero como que fuera un animalito que le está saliendo la boca pero son como pelitos y ataca creo que al hijo al adulto a su hijo adulto y se va directo al cuello y le comienza a arrancar pedazos y comienza a ver un montón de sangre entonces la hija sale corriendo a su casa está sola el Joel no llega llega tarde finalmente llega con el hermano le dice no subite al carro que nos vamos de la ciudad llega Joel a tiempo y a dispararle a la cabeza a la viejita es cierto la mata a la viejita entonces esta imagen la analizaron en esta secuencia la analizaron en el de Corridor Crew que tratando de ver porque están escapando y se ve que se hasta estrella un avión en la calle ahí ve el avión justo antes de explotar mira cuando va ya cayó entonces están analizando la escena porque obviamente no hicieron una explosión sino que tenían unos luces aquí esto acá y todo y mira a mí esta escena me estresó un montón porque vas o la gente la gente está corriendo con pánico en la calle y realmente la mitad de la gente no sabe de qué es y van corriendo por lados distintos y vos no sabés quiénes son zombies y quiénes son gente normal aquí no son zombies el término en general no sé cuál infectados les dicen no sabes quiénes son infectados y quiénes son normales los ves que andan corriendo por ahí entonces estás como que y se los atropella a esta mara qué mala onda y de repente ves que sale un cine se abre el cine y salen todos corriendo es que vinieron de ver atman cabal ves la explosión cuando se estrella ese avión va bajando va bajando pero así no es un enfoque a él sino que está al fondo al fondo y viene como así del lado y cuando explota toda la mara de la reacción de la gente buena bueno ahí me saltó un montón porque lo que sucede ahí es que lo detiene el ejército unos soldados en las afueras ellos andan tratando de escapar de la ciudad entonces dice no nos podemos ir por las calles porque es paja todo el mundo está aquí y no se puede así que se van por el campo traviesa y de repente ahí están los militares entonces se salen del carro levantan las manos que no se que no se cuanto y entonces el militar como que habla con un supervisor y el supervisor y le dice no que querés que haga que qué vaya ni modo como que lo va a matar ¿verdad? es que eso le dice y de repente mira este I'm sorry que no se que y dispara tiran a su ráfaga y salen corriendo 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 se defienden se defienden logran matar al chavo pero en esa primera ráfaga ya estaba ya le habían baleado a la niña entonces la niña muere en ese momento ahí muere en ese momento eso me acuerdo que en el juego aquí ya creo que yo el 80% de la humanidad que estaba viendo ese 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 episodio sabía que esa niña se iba a morir ajá pero yo en el juego juraba que ella era la la Ellie y cuando se murió yo yo era del otro 20% yo pensé yo pensé que esta era la Ellie o sea la hija la hija o sea la va a tener que de aquí comienza el juego dije yo la tiene que seguir cuidando por algún motivo y bueno la diversidad la pusieron de raza mixta está bien pero yo pensé que era y cuando se muere yo me creía ah entonces porque yo sabía que el diseño original se parecía un montón a Ellen Page en aquel entonces dije que onda que pasó yo si estaba friqueado y pasa algo más ahí se separa del hermano no y el el otro detalle es que ahí te das cuenta que el ejército tiene órdenes de contenerla el contagio acomoda el lugar y los lugares las ciudades que hayan identificado donde hay contagiados hay órdenes de que maten a la población completa entonces van a purgar a todos no sé si ahí te lo dicen que van a comenzar a bombardear ciudades o después lo pero es lo que yo te iba a contar eso es lo que dicen pero no sé si ahí lo dicen también entonces fíjate ah este es el primer episodio aún es larguísimo te dicen 20 años después han pasado entonces ahí ves cómo está las ciudades destruidas y aparece esta niña que viene sola a una de estas ciudades un niño es niño niño o niña no sé pero creo que era un varón es niño ok que se ve que va caminando todo como cansado y llega y entonces le dice mira no sé qué no sé cuánto y ahí le ponen su aparato pip y se ve que sale una luz roja entonces está infectado y ya tiene método para detectar pasaron 20 años ya han pasado 20 años la cosa es que mira que no te preocupes que no sé cuánto la próxima vez que vos ves a ese niño y lo identificas por los zapatos ya va hasta lo están tirando lo están tirando el cadáver del niño en una fosa donde están agarrando fuego quemándolo a todos los cadáveres de los infectados ahora y aquí para mí esto de aquí en adelante es la película es el juego Wasteland Wasteland 3 o sea que en Wasteland era por radiación escarbando recursos sí porque si te fijas ahí igual que yo nunca vi Walking Dead pero me acuerdo que siempre decía el comentario la gente cuando me decía mira es que a mí no me gustan los de zombies es que ni salen los zombies y siento que estás igual que el zombie siempre es parte quizás no me atrevo a decir que es parte secundaria de la historia porque así siento que es parte principal de la historia pero en tiempo es un poquito lo que sale es bien pequeño es caro es caro sí puede ser pero se dedican mucho más la historia a presentarte las consecuencias de la pérdida de la civilización y como los hombres se vuelven uno contra otros con el ánimo y siento que también como abuso de poder y abuso de poder porque es los de FEDRA que son los de bueno o del gobierno supuestamente el gobierno de facto que se ha creado en cada una de las ciudades que han sobrevivido no pero FEDRA como que sí es federal porque FEDRA está en todos los diferentes estados pero además hay en cada en cada estado o en cada ciudad se han ido formando también los Fireflies y los no sé quién entonces como facciones pero FEDRA es que del gobierno FEDRA sí es del gobierno todavía hay gobierno no es un pseudo gobierno es como un ejército te da la impresión en lo poco que se he visto yo estrictamente he visto solo cinco que el FEDRA es como comenzó como una unidad del gobierno para como FEMA para proteger y controlar las zonas de cuarentena ciudades que fueron amuralladas eliminaron a todos los hongos y contagiados dentro de esa muralla y pero para mantener estricto que no entren entonces han aplicado una especie de ley marcial entonces hay abuso de poder son los militares pero da la impresión que ya no hay comunicación y coordinación con otras zonas de cuarentena en diferentes puntos del país entre FEDRA y FEDRA te lo estoy diciendo porque más adelante en los episodios si te cuentan un poquito de cómo está organizado si hay coordinación entre ellos ah ok ok eso no lo había visto aquí se ve en esta imagen como ellos viven dentro de esta Joel que ha pasado con él como viven en esta Joel tiene una chica ahora que se llama Tess que es que triste es ruda es chuca es como también ellos dos son smugglers verdad y han hecho un montón de cosas como para sobrevivir en este nuevo mundo y te das cuenta que él ha caído también en que le ha tocado hacer cosas que he's not proud of o sea le ha tocado matar le ha tocado hacer pero yo creo que prestar algo no pero eso es que siento yo que es como lo extraoficial porque si vos le ves y que trabajo usted tiene de puta limpiar calles tirar muertos a la fosa esos son como los oficiales que le dan y que paga más mira mañana lo que va a pagar más es limpiar los sewers de emule de emule está bueno pero aquí te pones un N95 y estos no es que ahí solo te tiene que es por muerder porque te muerder y fíjate que la actriz de la Tess es la Anna Thorne la que les comenté la vez pasada que era la actriz principal en la serie de una que murió hace poco no 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 la que murió es la que hacía de Tess en la voz del juego esta es la que salía y linda esta actriz ahí no se ve guapa no la han maquillado como una chava que no tiene maquillaje después de una vida bien dura sabes a donde sale bonito en el segundo episodio cuando sale Ron Swanson que van a visitarlos no me pareció tampoco ese es el tercero ajá y que ahí si sale bien maquillada no me pareció y ahí si me quedé como que hey se ve bien aquí pero estaban mucho más jóvenes supuestamente ella era la principal en Fringe ah en Fringe que era la la del la gente del FBI rubia pelo largo pero ahí salía ahí si salía bien guapa bien guapa sí pero aquí no sé si ya le pegaron los años ajá no sé si es efecto maquillaje o los años bueno pero eso es donde te digo que en esos primeros episodios yo sentía que la Eli muy cerotilla yo no me acuerdo que el juego haya sido así no sé si me estoy acordando mal no sin comentario porque yo sentía que ok mira estos te van a llevar a donde necesitas ir y y ella como que haciéndole las cosas más difíciles no cooperaba pero es que ella no sabía todavía se lo dijeron pero eso fue lo que le decía el Tico Man que fue una de las cosas que me pareció extraño bueno a la niña esta la tienen en un cuartito y todos los días le hacen como preguntas le ponen la mano así contaba del 1 al 10 lento hacer tal cosa entonces como que y le ponen una volada para el detector pero no no ves qué onda con el detector entonces de repente la hay como la líder de los Fireflies que está con ella habla con ella y le dice mira tengo algo importante que decirte y de ahí nosotros nunca nos damos cuenta que es lo importante que le dice por lo menos no en este episodio porque me imagino que es como tensión para hacer más más dar más tensión para que uno siga viendo la historia de ahí te das cuenta que este chavo es un smuggler y él necesita una batería para el carro para un camión porque él cuando tenga esa batería para el camión puede ir a Wyoming a ver a su hermano porque su hermano está en problemas él tiene que ir a rescatarlo entonces él está rebuscándose cómo conseguir esa batería y cuando llegan acá el chero que supuestamente le iba a vender la batería a estos les había a los Fireflies les había les había prometido también la misma batería y te das cuenta que la batería que llegó era una batería que no no servía o sea no iba a funcionar y había un gran matazón como que se habían dado duro los cheros que estaban vendiendo la batería con los de Fireflies y todos balaseados habían quedado y este cuando llega ahí ve a la balacera y dice qué pasó aquí ve qué mala onda llega la batería la batería no sirve y encuentran a la chera de los Fireflies que está baleada paréntesis los Fireflies es el equivalente como una resistencia una resistencia contra Fedra de la ciudadanía que dice estos de Fedra es una dictadura en la que estamos viviendo no están siguiendo la ley y la constitución tradicional entonces están haciendo como la contra pero no es una contra política una lucha política sino que son guerrilleros entonces pero estos han encontrado determinado que la niña y después te lo dicen ella es resistente al hongo es inmune tiene una inmunidad natural entonces la quieren llevar a una instalación donde hay unos laboratorios para que supuestamente ayuden a a generar una cura entonces aquí es donde la jefa de los no sé si está la jefa en la no la tengo no la tengo es la que está de espalda es la que está de espalda que me imagino que va a salir más adelante porque ella siguió viva ella siguió viva se va viva está de herida pero no contaría pero le dice mira llévala y tenés que cuidarla y todo no sé qué y ahí te vamos a pagar y te vamos a dar pisto y toda la onda pero no le dicen a él por qué la tiene que llevar obviamente entonces y ahí comienza el quest y ahí empieza el quest se cuidan de la ciudad la test el girl llevan a la niña como protegerla a cambio de que le van a dar una batería cuando la y todo lo que necesite de ayuda para que él vaya y tiene que escaparse de cedra porque según tengo entendido no sé si cedra no podían ellos pasar tenían que smuggler y ella era ella tenía que smuggler y ella estaba en un colegio o orfanato de cedra entonces a ella tenían o sea si la agarraban los de cedra otra vez se la iban a llevar entonces ella además estaba en ella iba a ser un oficial oficial de cedra estaba en colegio para ser oficial de cedra a la niña entonces bueno la onda es que se la llevan y empieza el quest que porque ya tienen ya se salen de la ciudad y ya tienen que atravesar la ciudad donde todavía hay infectados pero y esa es una parte que a mí me creo que en ese episodio que me me impactó cuando la primera vez que ven así de un hotel que se me y que ven el vergo de infectados tirados en la calle y hasta dicen pues cuarga cuántos hombres y están muertos pero si tocas uno de los hongos aunque sean los de aquí que están en el suelo automáticamente todas esas salen y ya saben que por aquí andamos y cuando obviamente les pasa y vamos viendo que van pasando por edificios de oficinas abandonados donde hay de repente estos estos según tengo entendido el hongo está dentro del cuerpo de los chavos los medio cura los utiliza para seguir alimentándose pero eventualmente llega un momento en el que termina de comerse todo lo que hay que comerse dentro del cuerpo y expira entonces se convierte como en un una planta seca como una planta seca y pegada a veces a las paredes bien impresionante entonces vos ves que de repente van caminando por estos edificios y de repente vas viendo así como clumps de gente que se ha convertido fusionados en esa planta yuca y te da miedo ya no se mueve ya no se despega hay unos donde sí hay unos que sí todavía se están moviendo hay unos pero no los que están así secos o que se despeguen y que te siguen no no ya no supuestamente esos ya están sí porque hay uno por ahí que encuentran que había quedado atrapado ¿te acordás? que había caído un techo y ahí pero sí estaba vivo este es el inicio del segundo episodio otra vez comienza como tipo documental donde es flashback donde en Indonesia si no me equivoco llaman a una experta honguera de hongos profesora universitaria que haga la autopsia de una muerta un cadáver de una mujer y el resultado es de que la mujer ha muerto por infección de un tricórdicep ahí dice ah sí y dice no pero mira el corticérd no puede vivir en los humanos eso es imposible que no sé qué entonces va a haber va a haber al muerto confirma que sí es una infección el hongo ha mutado ha tenido un cambio de alguna forma puede infectar a humanos y estando ahí revisándola creo que se mueve o le sale el hongo de la boca no me acuerdo no ella la corta la corta y empieza a salir así entonces va a hablar con el general porque es alguien del ejército le dice mire y qué podemos hacer en este caso ella es la que dice matenlos a todos donde la ciudad donde se ha dado la infección donde está bombardeenla completamente llame al ejército a la fuerza aérea tienen que matar a todos pero Mayuca que después que le dice usted no yo quiero estar con mi familia ahorita o sea como que su ciudad se va aquí como que amarran y te dicen que y a dónde le encontraron a esta persona en una fábrica de cereales que procesan cereales te dice entonces ahí comenzás a amarrar las pistas de que en el primer episodio estaban haciendo pancakes están haciendo pancakes que no sé qué entonces como que hubo o contaminación no sabes si a propósito o no a través de los de los granos pero el comentario de los de estos inmigrantes en la relojería da la impresión de que ellos sabían sabían algo como que fue implantado a propósito sabían que venía esa impresión te da entonces aquí ya ellos siguen avanzando en su caminar estos edificios si me acuerdo que salían en el juego o en el gameplay este es el tipo de efectos especiales que yo esperaba en Ant-Man no edificios caídos pero lo estás viendo y te no no parecen efectos digitales da la impresión que se ve muy muy real aquí si tenían tiempo suficiente y y el la planeación y bloqueo de las imágenes estaba a la par de la filmación también es tan buena calidad esas imágenes y solo por eso la incluí me gustó un montón yo sentí bien cabales desolación y todo y me recordó mucho de de lo poco que pude ver del arte del juego que era bien parecido que era así hay unas escenas que después yo he visto la comparación que son de partes de donde no que no he llegado todavía que no llegué en el juego y que el el diálogo es exactamente igual bueno más adelante se ven diferentes tipos de infectados que yo me quedo pensando ah estos han de ser los que salen en el juego si yo me cuento que por lo menos en la parte del juego había una que eran como ciegos te enfrentas a más a más zombies de los que salen ahí en la y hay uno ahí en uno de los episodios más adelante que cuando yo lo vi dije este cabrón tiene que ser un boss ajá y te apuesto que los que jugaron el juego estaban como que puto salió el no sé qué todos los que vieron el juego y ven ese episodio esperando el auto save antes de que saliera este es uno de los primeros feos este es de los los clickers que le dicen porque es uno de los ciegos ajá y te dicen están como estallados de la cabeza ajá y te dicen de que y poco a poco te dan pistas no información acerca de la infección que tienen mala vista prácticamente no ven por eso hacen clicks se dirigen se dirigen por el por el oído entonces por el ruido entonces no todo porque como que a medida va avanzando la infección es que que se hacen se estallan de aquí porque los primeros si se ven que andan viendo pero si en este a este nivel reconocen el ruido entonces y pasan a través de un grupo que está tirado en la calle de los infectados pero no les hacen nada no los toques y camina despacito despacito sin hacer ruido y logran pasar aquí está el que ustedes estaban diciendo de que encuentra uno en un sótano atrapado ese sí tiene ojo tiene ojo pero ya le está saliendo el hongo cubriéndole parte del cráneo y ese se movía y se movía y la trata de tocar pero está atrapado obviamente y en algún momento te dicen que te dan una una explicación bien pajera de que el hongo evita que el cuerpo humano muera toma control ya no hay conciencia como que lo va curando y lo va manteniendo hasta que lo termina de consumir por completo y ahí se convierte en full hongo nada más este ya pasamos al segundo ah bueno al final del episodio 2 gran spoiler muere Tess de una la muerte entonces ella se sacrifica mata un montón de los que están ahí una horda de puta que los venían siguiendo entonces explota una granada a ella pero se sacrifica entonces eso le duele un montón a Joel y ya solo queda Joel y la niña y en el segundo Mandalorian Mandalorian entonces en el tercer episodio te cuentan sigue la historia realmente pero otra vez un gran flashback de un fulano que se quedó viviendo en un pueblito Ron Swanson de repente Ron Swanson el mismo actor de Ron Swanson vos lo ves que él es un prepper él es uno de estos que está esperando que vengan el zombie apocalypse pero están esperando con anticipación o sea están deseando ese cabrón vos ves que cuando está Fedra llevándose a la gente los militares y toda la cosa él está abajo ha hecho su extra sótano un búnker abajo de su casa con cámaras y viendo todo y con cámaras y de repente entran a la casa de él y él solo viéndolo así no hay nadie que no se ponga no, no, aquí no hay nadie que no se ponga te le ponen una sube equis roja en la puerta de la casa y se van entonces ahí ya se fueron sale ajá hijo de puta dice este cabrón entonces pone una sumaya alrededor de toda la todo el main street veá de todo el de todo main street él pone una sumaya ya, ya, ya no hay vecino no hay vecino él se bajó a un depo con el con el carro con la lancha la lancha lo ocupa de trailer de trailer porque ahí lleva como gasolina va a la gasolinera se roba la gasolina va a traer un montón de babosadas pone un su un su ¿cómo se llama? eléctrico un generador eléctrico pero un mega generador o sea, no aquellas cositas así de en tu casa no, para un volado tiene luz yo creo que eventualmente puso paneles solares porque mira, pero el cabrón tiene su casa y vos ves nítido el tipo y él pero bañadito limpio todo porque tenía comida tenía tenía un wine cellar lleno de vino ¿verdad? el cabrón tenía un montón de vino y todo el chavo viviendo la vida a lo más nice y más tranquilo y de repente vos lo ves en la noche que él estaba así chivo viendo la tele y yo decía ponía una a su camarita miraba que se acercaba a un zombie medio se acercaba pasaba pasaba por un balado le tiraba fuego o le tiraba como la secara y decía y se iba echándose su cena y se notaba que podía cocinar bien chivo porque ese chavo no es este rabbit y no sé qué otra cosa tenía tenía gallinas y tenía conejos y tenía todo el cabrón estaba set entonces en una de esas cae en una de las trampas que él tenía como en uno de los pits ¿el quién? ¿el yo? este no, cae otro bicho cae otro bicho cae otro chero y que le dice mira disculpa ayúdame tengo hambre no estoy infectado te lo prometo que no sé cuánto no, entonces el chavo se ve que se va y el otro según él ya me va a matar y de repente ve que le pone una escalera para que salga del hoyo porque él está en un hoyo una trampa entonces sale por la escalera y está encañonándolo va, ya te salvé andate cambia esta imagen solo para creo que ahí está el otro ese es el otro entonces le dice andate andate le dice que no sé qué andate porque le habla y el otro no, pero mira no tenés comida me has confundido ¿quién es Ron Sonson? el Nick Gofferman ah, Nick Gofferman ok ¿y por qué le decís Ron Sonson? es que así se llamó es el personaje de él el personaje famoso es como que a Mark Hamill le digas Luke pero ¿sabes qué es lo chistoso? el personaje es el mismo es bien similar es exactamente el mismo ok, dale por eso es que para mí es Ron Sonson fue como que fui a este cabrón un pequeño twist un pequeño twist que este bueno, la cosa es que se queda este chavo y al final te das cuenta que se hacen amantes ¿verdad? y se queda con él eso sí yo sentí que fue demasiado largo el periodo en el que te dieron visualmente para que dijera son parejas son amantes ok, ya lo entendí y yo lo adelantaba porque no lo soporté ok, sí, sí ya entendí son amantes se siguen besando sí, sí, sí ya entendí son amantes yo sentía que no pasaban de eso entonces espérate que la mala no entiende anterior solo para cerrar el episodio lo que sucede te cuentan una historia realmente bien emotiva y buenísima la historia pero el maje que quería pues mira ¿qué quedó? me quedé con la duda ¿este es? ahí se conocen y después le da de comer mira, le dice cometa esto no, primero lo deja que se baña va a bañarse y le pone ropa le dice mira, tú bajas ropa aquí para que no se caiga y después le dice y después bajas y después te va a comer la cosa es que de repente a la hora o sea, como Ron Swanson no puede simplemente darle una hamburguesa un sándwich o algo así sino que viene y puta un rabbit ¿verdad? entonces le pone cinco estrellas le pone el conejo y cuando pone el plato hasta le da la vuelta se pone otro plato o sea le da un vino entonces le dice eso es bien esas partes son chivísimas porque es como que puta, tengo quince años de estar hartando mierda y de repente llegas a un lugar y te ponen un platito servidito bonito limpio con vino tres tenedores y digo puta que onda hasta el vino que onda o sea le dice reconozco que sos paloma porque vos sos del tipo de persona que sabe que un conejo se tiene que servir con un chardonnay no sé qué tipo de vino y Ron Swanson se queda como cabrón sabe como se siente tienen cosas en común comen el otro se da cuenta que tiene la casa como chuca porque es el polvo entonces como que mira te ayudo a limpiar le dice mira tienes un piano mira antes de irme puedo tocar el piano porque no sé que ahí toca una canción de Linda Ronstant las cosas es que viene este y le toca la canción y no sé cuánto y al final hay como que medio se entiende que vos necesitas alguien y y somos pareja bueno la onda es que te cuentan que el Joel y la Tess en algo en su momento ellos llegan ahí porque ellos son smoglers contrabandistas de cosas ellos salen sin permiso a las zonas de cuarentena y llegan a este punto después de un pequeño malentendido se quedan como hay un acuerdo que yo te puedo traer cosas que tú no tengas pero eso es cuando estaban jóvenes cuando estaban más jóvenes sí este es un flashback esto como que fuera 10 años antes entonces ahora vuelve a nuestro momento que llega el Joel con la niña a pedirles ayuda a ver que les den ayuda simplemente y encuentran que ya ambos han muerto pero te cuentan como que el no Bill sino que el nuevo ambos han muerto ambos creo que era Perry creo que se llama el otro no no es Perry bueno la cuestión que el que llegó toman un misdirect ahí te cuentan toda la historia la cosa es que te cuentan toda la historia de la relación de estos cómo se van haciendo viejos juntos y toda la onda y al final te das cuenta que uno de ellos ha tenido un stroke o algo y está en una silla de ruedas el este que está tocando piano ya está todo viejito pero está en silla de ruedas y Swanson está con él entonces le dice mira hoy es mi último día le dice como así va yo quiero que este día como va a ser mi último día porque yo ya no estoy ya no estoy bien y no voy a estar bien ya estoy súper viejo y no voy a morir quien me cure no hay nada ya casi no tenemos ya no tenemos medicinas ni nada entonces yo quiero que me deje una buena cena que hagamos esto me quiero casar con vos después quiero tener una cena y en la cena quiero que pongas estas pastillas en el vino y después quiero ir quiero morir en tus brazos quiero dormir y morir en tus brazos entonces el chavo el Ron Swanson no puedo no puedo no puedo le dice como no porfa si me amas amame de esta forma como yo quiero ser amado entonces el chavo le dice va vergón hagámoslo pues entonces vean y le hace todo lo que le ha pedido y al final le hace la cena y cuando le hace lo del vino que se tome el vino con el poison el otro se da cuenta mire por qué hay por qué has metido pastillas en la botella de vino y le dice porque sin vos yo no quiero tampoco yo estoy viejo también que no sé qué así que los dos se matan juntos y se meten pero sabían que vino iba con el veneno si eso es Ron Swanson Ron Swanson mira el buceco era único y no era el mismo no era el mismo del vino que había que había hecho en el conejo en el conejo era otro era to die for la onda es que bueno están muertos llega llega Joel y la niña y encuentran una notita a la entrada que dice pueden hacer uso de porque ellos conocen la clave tiene una clave de botones para pasarla cerca entonces encuentran una notita adentro de la casa que dice miren pueden hacer disposición Joel de las cosas pero no van a entrar a mi habitación por favor o lo más probable Joel pero la chica le encuentra la dicha y dice me imagino que ahí voy yo así que ella la abrió y la le dio así que entonces sacan su pick up ahí se hubieran podido quedar a vivir felices porque tienen que llegar a donde la bicha para que la hagan la cura él ya sabe que la bicha por eso es importante entonces ves que van con una cocinita de gas hacen camping tienen todo lo necesario para un viaje hasta café hasta café hoy si ya podemos cambiar y aquí vamos rápido llegaron a Kansas y encuentran la entrada de la ciudad totalmente bloqueada por carros pero así topada entonces le dicen mira no vamos a poder darle la vuelta el highway realmente le daba la vuelta vamos a tener que meternos a la ciudad y es la gran metida de pata porque en Kansas ha sucedido algo bien importante la revolución que hubo interna la resistencia de Roca a Fedra y es tan yuca la revolución que han matado han ejecutado a todos los de Fedra en Kansas no es el lugar de la cura es como un tránsito ya no la zona de cuarentena ya está abierta las puertas se ha perdido el trabajo de contrabandistas no hay infectados y ahí y Joel poco a poco va averiguando le van diciendo no es que aquí Fedra logró esconder o meter a todos los infectados en túnel bajo tierra y eso fue la última vez que vieran a uno fue hace 10 años entonces ya eso ya se deben de haber muerto o sea que aquí Kansas es área limpia el problema que los de los de los de los revolucionarios andan detrás de pero están así necios que quieren encontrar a uno a un fulano que con el tiempo te das cuenta que no era parte de Fedra sino que era de los informes de la red de informantes pero la la chera la líder que está pero necia que es esa señora que cae la Karen esa Karen yo tengo ahí algo que no me lo tragué que es ahí no se ve pero los otros miembros del de la milicia esa puta eran de esos tipos que vos los ves todos barbados con dos metralletas un cuchillo tantas pistolas y tantas granadas y que vos ves que los ves mal y te matan y esta vieja que es la de que salía en que tienes que ir a hacer tal cosa no porque voy a ir a hacer tenés que ir a hacer vaya pues puta no es que la gente es que no había tantas mujeres ¿cómo no? no pero era porque ella era supuestamente la hermana del líder pues sí entonces todos querían tanto al líder no me lo tragué de que o el líder les hacía algo si no le hacían caso no el líder era súper paloma supuestamente el líder era bueno era tan bueno era un really good líder pero después te dicen uno de los cheros el que el más en el que andan obsesionados en encontrar el más tough de ellos que es el que el barbudo que le hace caso a esta le dice mira tu hermano fue el mejor líder pero las decisiones hijas de puta que vos tomas porque ya tomamos unas decisiones de vos matalos a todos matalos a todos vos haces las cosas que we need to do entonces nosotros a vos te seguimos por eso que seguimos a vos porque se lo explican se lo explican y te dicen que el hermano de esta básicamente es un informante que ellos andan buscando él él lo entregó a Fedra y Fedra lo mató el líder muere como mártir y entonces ella es como la heredera de esa figura pero fíjate que yo lo que sentí es yo no sentí que ella porque no se vio tan bien de que ella tomara decisiones que ellos tuvieran que hacer ella estaba tomando decisiones para encontrar el hijoputa que ella mataba al hermano no eran decisiones para rescatar la comunidad si no quedan decisiones para ella entonces no a mí ese personaje no me lo pues sí la Karen se desconectó el chat entonces te dicen que Fedra es la unidad del gobierno Federal Disaster Response Agency el juego no coopera tampoco pero ella sabe que su sangre es la cura chasqueadores en español se llaman los clickers es interesante que más bien lo que la idea que da discusión de este porque son dos episodios es el hecho de que estos que están luchando por la libertad que serían las equivalentes a los Farfly la resistencia aquí si logran derrotar a los de Fedra pero solo es darle la vuelta a la tortilla porque hoy ellos comienzan a abusar del poder y comportarse como los dictadores entonces la población esa no ha salido de nada siempre están sometidos supuestamente estamos streaming pero dice stream finished y entonces vamos a seguir obviamente resulta que Joel que trata de atravesar la ciudad lo atacan pierde el pick up tiene que matar a un par de esos vigilantes que están o sea lo que tiene que salir mal sale mal sale mal pero lo que él no sabe que ha matado a los que son de este miembro que reportan a la fulana entonces ella dice hey han traído mercenarios los tenemos que encontrar hay que revisar edificio por edificio entonces estos comienzan a esconderse con la niña escapar la cocina la cafetera que tenía en la cocina y tegamia a mí me dolió tanto que la hayan perdido porque esos picnic paradisíacos que hacían en medio del bosque me pareció ideal entonces hoy se quedan sin nada como que eran los padecidos con queso que ha sido de hey entonces llega el momento que se encuentran con el informante al que andan persiguiendo los otros y que él anda protegiendo también a su hermano menor que resulta que es sordomudo y por cierto yo no sabía el niño es sordomudo en la vida real y están casteando más gente y me sorprendió porque actúa muy bien cae bien el papel cae bien y al final tratan de escapar juntos de la ciudad este fulano les da una muy buena idea cómo salir en el momento que casi escapan prácticamente les dan una sorpresa los detienen avisan piden reenfuerzo a los malos hay un enfrentamiento en una zona suburbana una residencial cambia porque esa es la otra escena que a mí me dio pálida como parte de ese enfrentamiento resulta de que hacen explotar un camión el tanque y la explosión del camión provoca un hundimiento del terreno entonces los túneles que supuestamente donde habían encerrado a todos los infectados y que hace muchos años ya tuvieron que haber muerto resulta que han estado vivos todo este tiempo y justo estaban debajo del túnel este donde empiezan a salir como que aquí más o menos se ven ahí es donde sale el boss el mega hongo aquí sale un cabrón la bichita hay una bichita honguita hace una niña honguito también pero mira esa escena cuando comienzan a salir a borbotones borbillones de los los zombies que no son zombies que pálida da eso si ahí ves que están se los acaban ahí el Joe se ve bien cuando él se sube y se queda como de sniper y que empieza a matar al vergo dijo puta yo me quedé fíjate que cuando vi eso también dije esto también te apuesto que sale en el juego que vos tenés que salvar a la Ellie matando a esos cabrones me imagino ya estoy porque si si lo sentí bien a los videojuegos cabalas tú tenés que darle headshots pa 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 que están gastando balas en el post apocalipsis sí así que y creo que esa es la última que traía así termina el es que ese es el 5 así termina el 5 entonces bueno realmente nos termina en una nota bien triste ah sí el hermanito del el sordo mudo el Sam es el que buscaba el Sam es no me acuerdo pero el hermanito lo mordió uno de los uno de los infectados entonces solo se lo cuenta la niña a la Ellie la Ellie le dice no no te preocupes mi sangre es cura que no se quede ella se corta le unta la herida con su sangre pero entonces al día así amanece el niño ya convertido la trata de atacar a ella la ataca decir verdad y para salvarla su hermano mayor le dispara al niño y lo mata entonces cuando se da cuenta lo que acaba de ser el hermano se suicida y otra vez queda solo yo y la Ellie pero sí yuca es serio eso así que así va así va la serie está está chiva a mí me he sorprendido yo no me la esperaba así de buena fíjate que que esa serie igual yo no me la esperaba así de buena incluso la la empecé tarde y y lo que me ha gustado es que siento yo que es una buena como era antes la que acaban de cancelar que la quitan en Westworld que es quizás es la que van a estar alternando con House of Dragon porque House of Dragon ya dijeron viene hasta 2024 o sea no viene este año o sea que están haciendo lo mismo están haciendo lo mismo entonces y qué bueno porque es una serie de buena producción ok no va a estar aquella pero está esta y esta yo la empecé a ver tarde pero también mis papás la empezaron a ver más tarde y cabal y por dónde va y creo que ya ellos ya habían llegado al episodio 3 sí porque el 4 este es el que ya vi yo con ellos no ya estamos ya terminamos ya vimos el último ah ya vieron ah ya vieron el del sí sí ah va en dos horas sale el otro pero sí entonces me ha llegado que los lo estábamos viendo juntos lo estábamos viendo juntos como era con House of Dragon que realmente todos los domingos esperaba que salga el episodio para verlo entonces nice chido sí sí igual con Vero la vamos a ver juntos ya ya que no puse el día yo porque ella si ya la estaba viendo ella me dijo está buena qué buena que la vas a ver así la podemos ver yo la veo solo porque mi esposa esto de zombies y casi zombies no puede la serie es dura le da mucho a ella sí se impresiona fácilmente entonces es súper estrés yo no me impresiono pero ya lo voy a contar hola señoras y señores con eso llegamos al final de este episodio ok sueño sí vamos a compartir con ustedes nada más primero vamos a despedirnos de nuestros productores ejecutivos el día de hoy así que muchísimas gracias a RUBS30 Monfa Iván de Dios Pérez Zabdiel Jaramillo Giselle Silva Andrés Rosales Mendoza Benigno Mandujano Bernardo Ramírez Lujano el compadre Guico Strider Spinal y Simón Rodríguez Pérez y a nuestro amigo ELEC que nos hizo una donación en el en el YouTube correo de Omar Fandoval no lo hizo ah sí sí quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver porque acá lo tengo él estaba haciendo una pregunta no quiero decir que por qué no podíamos ser contagiados por unos ya lo viste tú no 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 él lo dijo en el chat dijo de que había mandado un correo sobre eso pero sí sí me mandó el correo pero ahorita 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 como que ha estado dando problemas ha empezado súper bien y de repente aquí está dice Omar Sandoval hola chicos según dicen los científicos el calientamiento global podría generar que dicho hongo se adapte a vivir a temperaturas de hasta 36 grados esto lo dijo el chero en la primera escena sin embargo lo que no tiene en cuenta es que los humanos podemos llegar a tener una temperatura de hasta 40 grados durante una infección en la serie que se menciona ninguna de las personas que se infectan muestran signos de fiebre lo cual es una reacción natural de nuestro cuerpo tomemos el ejemplo del niño sordo mudo fue mordido se acostó a dormir y despertó convertido en zombie cuando lo más normal sería que tuviera fiebre en la noche debido a la infección escuchar esos comentarios al respecto mañana en mi viaje al trabajo para mí es que si funcionara esto entonces ya no hubiera serie entonces si es que no cabal creo que ahí está a donde es ficción y por qué no pero bien alright señoras y señores vamos a terminar este fabuloso episodio con un sueño guico brito man bueno este es un sueño guico relacionado con el tema bueno había visto tanto episodio que dieron episodio 7 pues no es como que el primer episodio y este episodio realmente un poquito más lento quizás bueno pero más lento pero la onda es que yo sentí que lo pusieron tarde entonces yo me acuerdo que como a las 7 no lo han puesto 7 y media no lo han puesto lo pusieron como a las 8 y cuarto entonces yo ya ya esta noche ya no voy a alcanzar a hacer algo más que yo quería hacer después de ver el episodio bueno el problema es que quizás por eso pero bueno pero estabas pendiente estaba demasiado pendiente me fui a dormir y empiezo a soñar con un apocalipsis donde estábamos todos los gicos mira estábamos pero estábamos para empezar eran algunos zombies que no sé cómo detectábamos que estaban porque normales hablaban caminaban los zombies eran los zombies eran visualmente no mostraban diferencia era como Day Live que tenías los lentes especiales pero bueno es que estábamos en una casa nosotros así si las casas se veían como se veían las de las series todas chuncas estabas en Apocalipsis no más no hacemos el aseo y en la calle nosotros ahí me acuerdo que estartando todo y en la calle 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 y veíamos a un montón de gente y decían ay va un vergo si si esos son infectados que no sé qué y de repente solo ves que uno se voltea a ver hey ahí están esos cabrones hijueputa y salimos por la puerta de atrás no me preguntes cómo todos nos montamos en mi MR2 que solo tiene dos asientos nos montamos pero la calle era como era como 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 la la arena suelta de la playa en el MR que es así de alto pero el MR sueño de repente como que eran los pica piedra tenías que sacar los pies aquí no vamos a avanzar bajémonos y sigamos así nada más y entonces tengo que ver mis apuntes porque fueron varias escenas la segunda porque ahí cambia la segunda ya estábamos llegamos en un techo subimos a un edificio estábamos en el techo quiero ver con el MR en el techo entonces estábamos en el techo y solo ves que había había un maestro ahí como cocinando una barbacoa cabrón nosotros veíamos para abajo aquí tranquilo nosotros estábamos chilling nos valía verga y en eso ves que estaba el techo y había una parte como que se había derrumbado el techo y veías el piso de abajo vemos una tabla que cae así los zombies usan herramientas no cayó la tabla porque a saber que tembló se movió cayó la tabla y tembló y solo ves que salta un gato ocupó la tabla y ya con la tabla y alcanzó salta el gato un gato infectado y vuelve al chucho salimos otra vez y luego llegamos un gato zombie bajamos a la calle bajamos a la calle pero nos alcanzamos a subir arriba de un de un contenedor de eso que van jalando los camiones un contenedor y nosotros así sentados pero sentados tranquilos y abajo andábamos en el techo arriba del contenedor y ahí también estaba Rampage y Rampage parado puta sentate cabrón lo van a ver ahí están salimos corriendo nos montamos nos llegamos a otra casa distinta supervivencia cero llegamos a una casa y ahí estaba Rafa ya estaba con nosotros pero Rafa andaba enfermo andaba enfermo típico que le costaba respirarme y nosotros no te preocupes el tico mal lo cuida y estábamos pero hasta con bata blanca no te preocupes Rafa que no sé qué y nosotros bueno no sé si la Mara lo sabe pero a Rafa lo molestamos de que tiene exageradamente buena suerte entonces no ve cabrón vos 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 has de estar infectado pero con esa tu buena suerte has de ser inmune y ahorita lo que pasa es que tu cuerpo está luchando pero ya vas a ver que vos estás tranquilo porque no mostraba síntomas ahí sí cambió la escena radicalmente y de repente estábamos en otra casa y estaba una señora infectada ahí adentro una señora infectada pero no nos dijo la señora miren yo estoy infectada pero aquí tengo este montón de platos chucos que si ustedes me los lavan no los ataco así lavennos los platos a lavar platos y en eso julio y yo estos están lavando los platos que más hacemos y era paja lo de la infección que le hicieramos el aseo que más hacemos mira que chucos está aquí aquí hay una barra solo en sueño barrer la casa y ahí me desperté solo de oír ese tu sueño lavando platos barriendo corriendo pesadilla estoy cansado solo de oírlo mira así ha agotado así es que ese fue el apocalipsis el apocalipsis de la limpieza son vaya marabuena pero pásenla bonito nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud salud salud